Listo, al aire. Bravo, bravísimo, bravísimo. ¿Qué tal, amigos? Bravo a todos. ¿Cómo están, amigas? Bienvenidos a Cinerz, bienvenidos a esta semana. Después de una pequeña ausencia. ¿Quién lo notó? Nadie. ¿Tú lo notaste, Gabriel? No. No, no, no. No, para nada. ¿Quién faltó o qué? ¿Cuál ausencia? Perdóname. Aquí sigo. Osvaldo Cazares, su servidor. Estamos transmitiendo en vivo en Twitch. En Cinerz, su programa favorito de cine. Lo único que hay, hay otros por allá que suman F7. No es cierto. Los F7. Pero antes, déjame presentarles a mi gran equipo que tenemos el día de hoy. Tenemos a Gabriel Escudero. Muchas gracias, señor Cazares. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta ceremonia, ceremonia de cine. El padre está a punto de comenzar la ceremonia. ¿Cómo no? Así es. Vamos a esta homilia. Humberto Ramos. Buenas tardes, noches. Buenos días a quien nos ve. Diferidos. Gracias por estar aquí. Hoy es lunes. Y ya listos para el cotorreo. Así es. Y tenemos a Iram Chávez. Señores, bienvenidos una semana más de Cineers. Gracias a toda la gente del chat. Y gracias a la raza que se está suscribiendo y resuscribiendo otra vez. Gracias a todos por el apoyo. Ya empezamos con... Sí, mira. El de cada mes ya se suscribió. Ya se suscribió por segunda vez. También Oso Cazares, ese señor no sé quién es, pero se suscribió por segunda vez. Es que bueno. Checo Crispis también. Luis Ex Máquina, también horrible persona, pero también ya se suscribió por segunda vez. Y Ejo Ortiz, Ejo Ortiz se mutiló, se mutiló un brazo con cinco suscripciones. A quien le cayó, muchachos, levanten la mano a ver quién fue el chipocloro. Que se vea, que se vea este ánimo. No es para hablar mal de Luis Ex Máquina, pero ¿qué feo te trató, Gaf? ¿Qué feo te trató? Ahora que estuviste ahí en su programa de invitado. No, no. Mira, yo tengo la filosofía de... Como dicen por ahí, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y sí, tiene un público especial, pero... Luz al huevito. Él sabe, él sabe. Y no, salud a mi hermanazo, el huevito, lo adoro. Qué voz tiene. Pero sí, qué filtro, ¿eh? Se gastó una buena gana en ese filtro de voz. Valió la pena la inversión. Ahí quedó pendiente que me dijo que me iba a invitar. Mira, yo nada más te iba esperando. Oink. Pero mientras tanto, el día de hoy, tenemos... ¿Algún comentario tenemos, profe, pendiente? ¿No? Bueno. El día de hoy tenemos... ¿No presentaste irado? Sí presentaste irado. Muy interesante que vamos a hacer sobre Hannibal Lecter. Que lo venimos preparando desde hace como... Tres horas, básicamente. Desde que se nos ocurrió hace como unas horas. No, pero es algo que... Me acuerdo que varias veces platicamos en el chat. Había visto que mucha gente le interesaba, ¿no? Como que habíamos platicado varias veces de... Ah, que hablan de este. Y salió varias veces Hannibal Lecter. Y dije, parece que hay interés. Y ya revisando como qué es este personaje, cómo funciona y todo. Digo, sí vale la pena, en especial, porque sí está interesante todo lo que es. Además que yo no sé qué tiene el público, o sea, los inerfilos. Yo no sé qué tienen. ¿Por qué les gustan las historias torciditas, no? O sea, les gustan estos personajes inquietantes, torcidos y... No, no, de ninguna manera estoy insinuando que ellos son así, ¿verdad? Pero sí tienen una predilección ahí por lo torcido, por lo raro, por lo estrafalario. Entonces, sí se imponía hablar del doctor, del doctor Hannibal Lecter. Fíjate que el AFI, o sea, el American Film Institute... Ay, pues ya que el AFI, ¿dicías que vamos a empezar? No, 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 el AFI, este instituto de películas, cada año como que va haciendo listas. Ellos hacen un montón de listas y consideran a Hannibal Lecter como el mejor villano en la historia. Sí, el mejor. Aún más que Darth Vader, ¿no? Ah, pues Darth Vader no sé. No, güey. ¿Tienes el ranking de los cinco, por ejemplo? No me lleves ahí, Gab, porque... Claro que los tengo. A ver, a ver, por ejemplo, es interesante. Vámonos. El número 10. La reina malvada de Blancanieves. Bueno. Ok. A ver, el 9. El 9 es Pazuzu, o sea, Regan del Exorcista. Sí, 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 el demonio del Exorcista, sí. Este, híjole, está Phyllis Dredgson, perdón, perdón, está cabrón. Phyllis Dredgson, el personaje hecha por Barbara Stanwyck de una película de 1944 que se llama Double Indemnity. Híjole, ni siquiera está en Mala, ni siquiera. Pero bueno, está acá, ni siquiera yo soy el mamador. Número 7 es Glenn Close en Atracción Fatal. Ah, claro, sí, da mucho miedo, da mucho miedo. Sobre todo porque está basado en un caso real. No es cierto. Sí, yo conozco ahí varias que... Sí, seguro, sí. El número 6 es el villano de It's a Wonderful Life, que es Mr. Potter, que es el viejito ahí malvado. Bueno, es que la número 5 es la enfermera Ratched de Atrapado Sin Salida. Ay, claro, vieja méndiga, vieja. Podría ser. Sí, 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 cómo olvidarla. Digo, muy guapa actriz, muy bonita actriz para los estándares de los 70s. Ya ves que eran muy placuchillas, pero ella... Pero luego la serie que hicieron, qué chafada tan horrenda. Ah, le hicieron series. No conozco series. ¿A poco a la enfermera? El cuate que hizo Glee. American Horror Story. American Horror Story. ¿A la enfermera? O una cochinada. ¿A la enfermera o a la historia? A la enfermera. Ah, mira. Es como su génesis, digamos. Ya, 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 ya. Muy chafa, muy chafa. En el número 4 está... Con Sarah Parson, claro. La bruja del oeste, del mago de Oz. Así que diga tú, qué mala. Qué mala, ¿no? ¿Mala ella o mala la película? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Sí, 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 está padre. Moshe Pond dice, yo leí los libros y definitivamente la personalidad de Hannibal está muy influenciada por Anthony Hopkins. Ahorita vamos a hablar un poco de... Sí, sí, ahorita hablamos, pero yo siento que hizo un gran papel, pero sí se queda un poco corto. Creo que todos se han quedado un poquito corto ante la chuequés del doctor, del doctor de las novelas, ¿eh? Pero ya, ya hablaremos, ya llegaremos a eso. Bueno, perfecto. Te hablamos los últimos que quedan. En el número 3 está Darth Vader. Ahí está. Ajá. En el número 2 está Norman Bates de Psicosis. Y en el número 1, pues está el doctor... No, ya no me gustó la lista. Si no está esta Kathy Bates en Misery, güey. Es la número 17, Anne Wilkinson. Ahí está. Ah, pues no, güey. O sea, mejor que la bruja de la de este. Está alien, está, no, sí, está raro. Está, no sé, no consideraría... El güey de... El carnicero, ¿no? No soy el AFI. Una disculpa. Lo pasó, se me fue. Bandías de Nueva York, esas madres. Efectivamente, como dice mi querido Gabriel, está inventado, bueno, viene de una serie de libros del novelista Thomas Harris. ¿Tú ya leíste Retragon? ¿Has leído alguno? Sí, yo me eché... Sí, leí los tres de las tres películas e intenté... O sea, sí lo leí intentando que me gustara mucho el de Hannibal Rising, pero no es así. La novela no me agradó tanto porque sí ya se notó que lo hizo un poquito con... Que la hicieron ya más con ganas de ganar varo que con continuar la historia, ¿no? Pero sí, las novelas sí me las eché y este... Esa es, mira, Hannibal Rising, qué porquería además de película y... Ahorita llegaremos a ella, pero... Oye, este cuate fue el que se murió, ¿no? Así es. El que sale de Hannibal. Sí. Ah, no sabía, no sabía. No, entonces... Estaba filmando, terminó de filmar la serie de Moon Knight para Marvel. Ah. Gaspar Lewis, claro. En un accidente, pues creo que de esquís o algo así, se murió. Ah, no me digas. Bueno, no sabía. Pero este año, güey. Sí, este año. Este año o al final del año pasado. Sí, ya recién. Oye, déjame agradecer a Suriel y a Kakihara69 que se suscribieron. Los dos por segundo mes consecutivo. Muchas gracias, muchachos. Qué excelentes personas son, qué bárbaros. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por sus suscripciones. Entonces, ¿están basadas en este libro? ¿Tú le has leído alguna, Humberto? ¿O estuvieron? No, güey. Yo no le he leído. No, de los libros sin nada, güey. Yo todo lo conocía. Y las botellas de shampoo, güey. Yo solo leí el Red Dragon y sí me gustó. Sí, sí está chido. Que es el primer libro, se podría decir, porque es donde sale todo esto. Pero fíjate que... Lo que la gente me ha dicho es que... Es que supuestamente los libros son todavía más... Más heavys que las movies o es mentira o nada más es para ver. Sí, sí son más gráficos, aunque obviamente son libros. Pero sí hay más detalle en los... ¿Cómo decirlo? Pues en estos actos de... En la mordisqueada, digamos. Ándale, en la masticada. Están más detalladas las masticadas. Pero sí, obviamente, Hannibal es un desquiciado. Un desquiciado, un... Pero muy fino. Pero es una persona muy fina. Y tal vez vale la pena dar... Maldita enfermo. No, no, no. Es que yo creo que es algo en lo que no han reparado las películas. Que sí es bonito comentar. Porque, por ejemplo, Hannibal Lecter no mataba aleatoriamente o no... Vamos, escogía a sus víctimas y se basaba puramente en alguien que odiaba el mal gusto. Odiaba el mal gusto y cuando alguien, a su parecer, era ser una persona de no buenos modales, de no buenos gustos. Una persona no exquisita era una perfecta víctima para Hannibal Lecter, ¿no? Voy a esconder a mis amigos. Sí, básicamente nosotros. Nosotros seríamos, obviamente, un objetivo de Hannibal Lecter. Entonces él no escogía... Él lo tomaba como que le hacía un bien al mundo, privándolo de estas personas que solo lo afeaban, ¿me entiendes? Que solo afean al mundo, que solo lo hacían más naquete, más... Que hacen al mundo más corriente. Entonces él se encargaba porque finalmente hacía obras de arte con ellos a sus ojos. O sea, hacía platillos, platillos que hasta te ponían las recetas. Eso sí, más o menos como que lo trataron en la serie, ¿no? Te daban hasta casi la receta ahí exquisita de cómo cocina. Sí, es muy raro. O sea, la neta a mí me dio... Asco. Yo creo que es la palabra correcta, güey. Porque si ver esa serie comiendo es imposible. Neta. O sea, a mí se me hizo... Pues da mucha curiosidad, ¿no? Porque si no fuera... Vamos, por ejemplo, te ponía pulmones a la no sé qué. Y eran recetas reales. O sea, en la serie, ya nos adelantamos mucho, pero en esta serie de Hannibal estaba hasta asesorada por chefs. Y ponían las recetas. Y eran recetas que sí existen. Nada más que en vez de usar ternera o res o cerdo, usaba humanos. Sí, hay un grupo en las cerdas de conspiración. Había una página que ya obviamente estaba desactivada. Donde la gente se juntaba a dar sus recetas así todas. Ya no voy a decir más por qué. Pero sí está bien tenso. Oye, algo bonito que acaba de pasar. El tren del hype se agarró. Ya inició el tren del hype, amigos. Porque veo que mucha gente ya se está volviendo a suscribir. Muchísimas gracias. Sí, gracias a todos. Segundo mes, qué bonito se ve. Y hay unos que están empezando. Yo ya me relojé. Edwin Laredo se suscribió por dos meses de una vez. Dijo, vámonos. También gracias a Beso Pipo. A Beso Pipo por los invitazos. Y a Wild Capibara, que se suscribió por segunda vez, como dijeron. Y Edwin Laredo también se suscribió por segunda vez. Muchas gracias, carnavales. Sí, gracias a todos. Ahora, ¿quieres que te cuente de dónde salió Hannibal? A ver, venga. Sospréndeme. Fíjate que Tomás Harris antes trabajaba en una revista y fue a visitar a un doctor. Bueno, perdón. A un criminal que se llama Dykes Asking. El cual estaba cumpliendo la condena en Monterrey. El güey estaba, había matado a tres personas y lo estaban condenando por 30 años. Y de repente, en 1969, se fuga. Él se logra fugar, se disfraza de monja y se fuga de ahí. Y pasa el tiempo y le encuentran, lo encuentran, lo disparan y lo internan. Cuando lo internan, una persona le salva la vida. Esa persona es el doctor Salazar. Bueno, le decían el doctor Salazar. Es un nombre real. Es Alfredo Vallitreviño. Es el nombre de esta persona. Y él curó a este güey que se ha escapado. Y cuando él entrevista a esa persona, aprovecha y entrevista también al doctor Salazar. A Alfredo. Y dándose cuenta, el güey le habla bien bonito. Y el tipo era muy educado. Y le explica con toda calma todo el procedimiento que había hecho. Y luego le dijeron, ah, sí, por cierto, este güey también es un preso. Pero él no sabía de que el que lo había ayudado era un preso también. Y él basa toda esta idea del carisma que tiene Salazar. Que había sido un cabrón. Había matado a su esposa. Había matado a su exesposa y a su amigo. Había matado a bastantes personas. Que nadie sabía. Fue un asesino serial, básicamente. No se los comía. Eso se lo saca él después de otras cosas. Pero básicamente él estuvo haciendo muchas cosas. Crímenes. A pesar de que el tipo era sumamente carismático. Y hablaba bien bonito. Y era muy raro. Entonces de ahí Thomas Harris para escribir este personaje. Y decir, uy, esto... O sea, no todos los asesinos seriales son el clásico Jason. O son los clásicos locos que salen corriendo. O los against, o los, ¿sabes? Hay gente preparada que sabe qué está haciendo. Oye, había alguna... En algún momento escuché esta teoría. De que estaba basado esta parte del caníbal en Goyo Cárdenas. ¿Será cierto eso? Ah, sí. Yo había escuchado... A lo mejor porque... Justamente por lo que acabas de deciros. De que la parte del doctor estaba retomada de este doctor. ¿Pero quién es Goyo Cárdenas? Pues Goyo Cárdenas es uno de los... El asesino de Tacuba. Infames asesinos mexicanos y este cuate. Ah, de hecho, de hecho... Tenía esta cosa al caníbal, ¿no? ¿Cómo se vincula eso con el programa de Cineerts? Por favor, Gabrielo Mimi. ¿Cómo se vincula? No sé. Dime. Pues tengo entendido que la película El Profeta Mimi está basado en Goyo Cárdenas. Ah, no, no, no. Fíjate que eso no lo sabía, ¿eh? Yo digo, sabía del caso, pero no sabía que era Goyo Cárdenas y que estaban hablando de la misma persona. Ahorita que nos digan... Si es la misma persona. ¿Casi seguro? Si es la misma persona. Si es la misma persona, era un asesino de muchachas de la vida galante, ¿verdad? De estas mariposas aventureras, de estas polillas de farol, les llaman. Entonces... Está bonito. Entonces, pues no sabía que era la misma persona, mira. Pero ya, gran dato. Y sí, muchas cosas se han dicho, ¿no? De que está basado Hannibal Lecter en un... Todos se quieren adjudicar al asesino, el gentilicio del asesino. Pero lo cierto es que es un personaje ficticio y está muy, muy torcido, muy torcidote. Y se debe a su... Digo, tratan de explicar que se debe a su educación o no. Pero creció en la... En esta Europa tomada por los nazis. De ahí, vio cosas muy locas, muy raras. Lo mismo le pasó a... Pues lo mismo le pasó a... A otros personajes. Entonces, como a Magneto, por ejemplo, de los hombres sequins. Pero, o sea, él no salió tan... Digo, si está bien loco, pero pues come en el McDonald's, ¿verdad? No como Hannibal Lecter, que tiene otras costumbres. Pero sí, tratan de explicar el origen. O sea, ya nos dijo Oz más o menos en qué lo está... En qué lo basa el escritor o de dónde agarra la idea. Pero cómo se explica, ¿no? Esta... Pues esta enfermedad, ¿no? Este trauma, esta serie de traumas que sucede. Tuvo... No daban gran detalle hasta que hicieron Hannibal Rising. Y no sé, tal vez le exageraron un poco. Tenía conflictos, daddy issues. Mommy issues, sister issues. Todo ese tipo de issues. Y lo hicieron la persona que es una persona muy educada. Muy inteligente. Hasta tenía doctorados y todo en medicina o en ciencias médicas. Pero pues tenía ahí algunas aficiones, ¿verdad? Y como muchos, pues. Pero vamos, vamos. Si quieres con la primera, mi querido Osito, para no hacer esto más. La primera adaptación que hacen para cine, la hacen por ahí de los ochentas, a mediados de los ochentas, más precisamente en el 1986, en una película que está basada en la novela del Dragón Rojo. La primera película, la primera versión. Peronológicamente sería la primera novela en la que aparece Caníbal Héctor. No es el silencio de los inocentes como muchos creen. La primera novela en la que aparece es en el Dragón Rojo. Y hacen esta película en 1986. Algunos les gusta, a mí personalmente no. Sí se me hace muy víctima de su tiempo, pero la acaba de ver el buen Humbertito y nos va ahorita a platicar qué le pareció a Humberto Ramos. Fíjate, yo me acordaba de haberla visto hace un buen de tiempo. Dije, me la voy a chutar de nuevo nomás para que no parezca el pendejo que siempre soy y parezca que estoy sabiendo de qué estoy hablando. Y me pareció muy curioso. Es de, ¿cómo se llama el director? Michael Mann. Me dije, bueno, de ahí me apareció así. Ah, ok, eso está interesante. Michael Mann es un muy buen director. Es un gran director, es un buen director. Aparte de suspenso y tal, es bastante bueno. Y en el papel de... Empiezo a ver la película y sale este güey. Para empezar, el cuate que sale de... De la gente del FBI, William Graham. Que hace el Disson en CSI. Exacto, el de CSI. Que yo lo conozco por una película que se llama Cousins. A mí sí, esa me pasó de noche. Hay una película que se llama Cousins. Que es una de mis películas favoritas de toda la vida. No la vean porque la van a odiar. Pero es casi, casi que es mi vida, muchachos. ¿Qué les puedo decir? Y este... Pero cuando sale de esta escena que va a visitar a... A Hannibal Lecter. Porque tiene un nombre, el apellido es diferente. Le cambiaron el apellido. Es que hasta donde tengo entendido no tenía... Como que no contaban mucho con los derechos. Por eso ni siquiera se llama el dragón rojo. O sea, entonces... No, no... La hicieron más bien piñata. Y... Y la manufactura no está chida. A mí la verdad no me gusta, sinceramente. Yo la estaba viendo en la tarde y no me pareció para nada aburrida, ni mucho menos. Ajá. Y cuando sale el Hannibal Lecter y veo a este güey todo joven y así, dice... Este cabrón yo lo conozco. Y la voz es inconfundible. Este tonito, el timbre de voz de Brian Cox. Pero no se parece, güey. O sea, sí lo trató muy mal la vida este señor. Muy feo, muy feamente. Para los que no lo reconozcan, es el de las películas de... El que hace... El que hace Wolverine. ¿A Wolverine? ¿No? Es el Brian Cox. El que está en Succession. El papá en Succession. Ah, claro, el papá en Succession. El de cada mes, dice... Siners, estaría padre que cada uno de los cuatro digan cómo visualizan que Hannibal mató o se vengó del jefe de la clínica psiquiátrica. O está muy oscura la propuesta. ¿Del Chilton? ¿Del Chilton? Sí, Chilton. Además que... Y hay que cenar antes de venir, amigos. Y sale Chilton en esta primera versión también. Digo, no el actor que lo interpreta. En la ya muy conocida de Ciencias de los Silosofes. Pero ya aparece este personaje también. Sí, es recurrente en su libro. Pero... En el silencio de los Silosofes es muy odioso, güey. Yo no tenía idea que existía esta película, güey. Estoy... O sea, el neta del quiero correr a verla ya, güey. Porque... A rato, a rato te amo, güey. No, mira, ve el dragón rojo. No veas esta, ve el dragón rojo. Sí, esta. No, no, no. Si vas a ver el dragón rojo. Lo que sí me pareció muy curioso es que los diálogos son exactamente los mismos, güey. Porque el dragón rojo lo he visto muchas veces. Y ahora que estaba viendo esta película, decía... Es que va a decir esto. Es que va a decir esto. Y sí, güey. No sé qué pasó con el... Pero ¿qué tal ese tatuaje? Sí, no, no. No es... No, no. No es... No hay comparación. Si no la vistes, ¿para qué nacías? Dice... De Jortiz 4. Oye, pero a ver, contestando la pregunta del de cada mes, ¿cómo piensan que se vengó? Ya nos estamos brincando en el tiempo un poquito. Chilton es el doctor que tenía cargo a Hannibal Lecter cuando estaba preso. Cuando estaba preso y además se encargaba además de... Chilton era también a su vez un doctor, pero quería vivir a expensas de sus investigaciones. Y usando como conejillo de indias a Hannibal Lecter. Entonces, la verdad es que no le daba un buen trato. Y Hannibal Lecter... Y lo hacía sufrir poniéndole programas... Háganme cuenta a Laura Bozzo y así. También le pagaba de maneras raras Hannibal Lecter porque cada que quería estudiarlo, pues hacía un desmadre este cuate en el estudio, ¿no? En uno de... De hecho, en una de ellas platican, porque no se ve, pero platican que... Pues que le desnariza a las enfermeras que lo... Que acompañan a Chilton. Y no a Chilton porque el cabrón tampoco era menso y no se le acercaba tanto. Entonces, este... Ya solo se le acercaba cuando ya lo tenían bien amarrado, bien agarrado y todo. Ese es el que vemos en pantalla. ¡Ah, qué odioso es el cabrón! Además de que el actor tiene una cara odiosa. Golpeable, golpeable es la palabra. Así es, así es. Dime la verdad. Cuando acaba la película del censo de los inocentes y sabes que se lo va a cenar... Es a lo que se refiere el de cada mes. O sea, cuando acaba la película... ¿Sientes pena o sientes gusto? No, la verdad es que da gusto, güey. Sí, es que eso es lo cabrón del personaje. Tengo que aceptarlo, güey. Da pena no ver cómo lo hace. O sea, da pena no saber qué le hace. Solo dice, tengo un invitado a cenar. Se pone el sombrerito, cuelga y se ve ahí en lo que van los créditos. Se ve que va atrasito de él, ¿no? Oye, si nos ponemos a pensar técnicamente... Además caminando de una manera muy contentita como el perrito del... Sí, güey, como el gato que se acaba de comer al canario, ¿me entiendes? Que se lo va a... Sí, sí, güey. Se lo va a desayunar. Es el correcto. Bueno, pues gracias a... El de cada mes por descomponer completamente lo que estábamos hablando porque estábamos hablando de manhunter. Bueno, pues muchas gracias. Ah, bueno, a diferencia de la película... Ahorita vamos a hablar del silencio de los inocentes. Estamos yéndonos cronológicamente. A diferencia de la película del dragón rojo, en el dragón rojo te dan un, digamos, un prólogo de los personajes porque obviamente ya conocemos a Haribald Lecter del silencio de los inocentes y obviamente ellos quieren darle un poco más de fuerza, que no tiene el personaje en el original de manhunter. O sea, esa parte donde Grahan lo descubre y se lo quiere chutar y tal, eso no aparece en la película de manhunter. Solamente te lo platican como... O sea, eso, para darle contexto a los personajes, pero no sale eso en la película. Ok. ¿En qué orden hay que verlas? Yo sugiero que en el orden en el que salieron están bien, ¿eh? Está muy, muy bien. No pasa nada si ven, o sea, de hecho, van a empezar muy... Si ven Hannibal Rising, que es el inicio, no tiene sentido porque muchas cosas que tienes que entender eso sí que tienes que ver antes el desmadre que hizo para poder entender o justificarse, podría decir. Pero realmente, queriendo unos datos de manhunter, por ejemplo, originalmente no era William Peterson el que iba a ser el agente Will, querían a Richard Gere, Mel Gibson o Paul Newman. Y pues, como que no les alcanzó a los muchachos, ¿no? Pero en el 86, Paul Newman ya estaba un poquito pasado, ¿no? De añitos, o sea... Sí, 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 sí. Tal vez los otros sí daban ahí más o menos la edad. Richard Gere posiblemente sí daba la edad ahí de Graham. Recordemos que Will Graham es el primer Clarice. O sea, básicamente es la misma... Porque básicamente es un poco la misma historia. O sea, usan a un asesino... Usan un asesino serial para cazar a otros. Usan un asesino serial preso para agarrar a un asesino serial libre. Y de eso, casualmente o no, de eso tratan las dos películas. Es lo mismo, ¿no? Y además, en el final de Dragón Rojo, cuando cierran el caso, está la llamada de Clarice. Sí, en eso termina la pelicción. Y al que querían, Brian Cox, como dijo este querido Humberto, se queda con el papel de Hannibal, Lector. Pero originalmente querían a John Lithgow, que sí está chido. Estaba muy joven, en ese tiempo estaba muy joven. ¿Cómo? Estaba muy joven para... John Lithgow en los ochentas... Yo creo que estaba bien, yo creo que estaba bien. Estaba siendo Harry los Henderson, güey, en ese tiempo. Lo que sí es que Hopkins estaba un poquito pasado de años para el papel, en el 91. O sea, eso sí. Eso sí. O sea, entonces yo creo que hubiera sido una buena alternativa, porque además es un actorazo, güey. Sí. Lictus, sí. Sí, sí, sí. ¿Querían a Lictus o a Mandy Patikin? O que Mandy Patikin estaba en The Princess Bride y esas cosas. Era muy guapo, ¿no? No, 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 pues no, no, chavos. Pero sí, Manhunter sí carece de producción, básicamente. Es una película muy serie B. Sí está chafonzona. Y le fue muy mal en taquilla, le fue mal en todos lados. No por nada la tuvieron que volver a hacer ya bien, ya con... Como se debía ser, siento. O sea, yo no recomiendo, si quieren empezar con Hannibal Lecter, esta sí me la saltaría. Pues sale, ¿sabes quién sale? Es Dennis Farina, sale de Jack Crawford, que es el jefe del FBI y tal. Pero güey, yo no puedo evitar, cuando veo a Dennis Farina, escuchar a Anna Walking en The Radio, ¿sabes? Eso sabes, porque están muy jóvenes, pero vi una serie que se llamaba Historia del Crimen. A lo mejor tú sí la viste, Gabi, cuando estaba... De hecho, Chumel Torres se para el cuello cada que puede porque me ganó. O sea, estábamos grabando El Pulso, ¿no, Cito? Estábamos grabando El Pulso. Y alguien puso el tema, se escuchó el tema, y luego Chumel preguntó... ¿Cuál nombre de la serie en la que esa rola era tema? Y yo me acordaba perfectamente de la rola, pero no recordaba el nombre de la serie, güey. Y yo, no, 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 ahí estábamos. Historia del Crimen, que era... Sí, así es. Con Dennis Farina, que era un grupo de policías en Las Vegas. No me acordé, no me acordé, y el güey ya debía agarrar. Llegó a restregárselo así. Sí, a cada rato me dice, güey, es que yo sé más de series que tú, güey. ¿Por qué? Porque él no tenía dos canales, güey. Único acto que se sabía. Yo sé más de música de series que tú, güey. Porque yo, por ejemplo, güey, me supe que yo sí, güey, sí, ya. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos con el chat. Bueno, David Farina, si posible, abandonados, amigos. Dice por acá que veamos Clarice. No, por ejemplo, no metí Clarice en esto. No, no, no. La estuve viendo y, bueno, hablábamos después. Yo también vi la temporada que ha salido y no. Y ya no, y no hay más, ¿eh? ¿Qué opinas? Además, el programa es de Hannibal Ecter, o sea. Sí. No sale Hannibal. Entonces, por eso ni la metí. ¿Pero tú la viste, no? Vi, la neta, no la aguanté, güey. Me manché como cuatro o cinco episodios. Y Gav dice algo muy cierto. Es el villano de la semana. Y eso es. Pues sí. Harta, te harta, güey. Te cansa. Cada episodio es un nuevo villano. No, no está chida, la neta. Evítenla a toda costa. Ok. Están preguntando que cuándo sale el especial de Better Call Saul. Sale el miércoles. El miércoles lo vamos a hacer porque estamos esperando que mi comadre Víctor regrese, que ya debe estar. Ya debe estar. Yo no voy a estar y no la he visto y no quiero darle punto ya. Entonces, no va a estar Humbertito, pero va a estar Víctor. Muchas gracias al Pana, a Jorge Issa, a Az Fernández, a Rodomed, a Mariana Morán por sus suscripciones. Muchas gracias, carnales. Y a Punky Rock y a Davichin por seguirnos. Muchas gracias. Y si no se ha fijado, muchas de ustedes a lo mejor no se han fijado, pero ya pasó un mes y automáticamente Twitch te quita la suscripción. Entonces, tienes que volverte a suscribir para los que no se han dado cuenta. O sea, nos invitamos a que renueve, no pasa nada. Ahí dice gratis, amigos. Yo me suscribí, eh. Digo, nadie me aplaudió ni nada, pero yo ya me... Gracias, Humbertito Ramos. Sí, sí. Algo que podamos quitar de aquí. A mí no me dicen nada, güey. Sí, dice, mañana mismo sale... Sí. Ah, bueno, dicen que John Litgo se quitó esa espinita. Muy buen dato, Lizit. Perdón. Se quitó la espinita de hacer así, ¿no? Cuando hizo, en la serie Dexter, que hace el asesino Trinite. Y ese asesino está de no mames. Ese sí está bien. Entonces, buen punto. Y qué bueno que lo logró hacer, este... El buen John Litgo. Entonces, bueno. Y están diciendo que Clarice la cancelaron. No creo que haya mucho que decir, porque... Sí, ya. Es que no tenía para dar. Lo que sí da para mucho es la siguiente película, que basada en la novela de... Que se había salido en 1988. La película es de 1991, que es... El silencio de los inocentes. Dirigida por Jonathan Dem. Y prácticanos, Gap, ¿cuál es la trama de esta película? El silencio de los inocentes. Película, película del 91, que nos regaló una... Creo que ese año ganaron los tres, ¿no? Ganaron película, actor y actriz. Ganaron Oscar. Este... Ya ven que no muchas veces vemos ese fenómeno en el que un año ganó. Sí, los cinco principales ganó. Sí, sí, sí. Película, director, guión, actor y actriz. Eso... Pasaba como tres veces en la historia. Una adaptación... Y el género no es realmente de los... De lo que le guste a la academia, sí. Exactamente. Eso fue algo de verdad fuera de lo común. Entonces, este... Sí fue un fregadazo. Yo recuerdo... Esta sí la fui a ver. Era un adolescente inverbe y sí la fui a ver. Y me impactó mucho. Sí. No tanto... Sí tenía escenas violentas, pero creo que la violencia que más tenía era psicológica. ¿Cómo el White Forces? ¿Te golpeó la cara cuando viste el... No, no, no. No, pero... Cosas que narraban, por ejemplo, sí. Y además... Es... La escena en la que nos presentan a Hannibal Lecter con una pinche mirada como de tiburón que hace una mirada a la cámara. Sí. Güey. Los que... Vamos. Pero muy publiciana, ¿no? La mirada. Anthony Hopkins venía de la nada. El señor se estaba recuperando de un alcoholismo que lo mantuvo muy inactivo muchos años. Ya su carrera la daban por perdida. El último éxito que nos había dado había sido el hombre elefante y tenía años, tenía ya años de eso. Hannibal Lecter estaba más muerto que la música disco, cinematográficamente hablando. Entonces llega... Llega y ese momento, güey, es que ese momento me hiela, me hiela la sangre cuando... Es un poquito antes que la primera vez que sale de las sombras, porque sale... Da un paso desde las sombras y la cámara le hace un zoom a la cara a primer plano. Y tiene una mirada lívida, una mirada muerta, de como... Te digo, como de tiburón. Él es una persona muy educada. El personaje es una persona muy educada. Está sonriendo, sonriendo como... Se está presentando a alguien, ¿me entiendes? Entonces él trata de mantenerlos... Ahí está la toma, mira, ahí está la toma. Pero no puede evitar ser quien es y los ojos absolutamente lo delatan. Y esa primera plática que tiene con una joven estudiante en el FBI, Clarice Starling, a ella les está entrenando y estudiando para ser agente. Ella le hacen... Ahora sí que le mandan a hacer una tarea, una tarea para subir de rango, que es entrevistarse con este asesino y tratar de averiguar si él conoce a un asesino que anda suelto en ese momento y de ser así, ver qué le pueden sacar. Entonces empieza ahí una guerrita, un te doy y me das de información. Teo, yo diría que... Pausita, perdón, pausita, que el Jorge se acaba de darnos 100 vitazos. Muchas gracias, Carnaval. Muchas gracias. 500 vitazos fueron, pero muchas gracias. Para Hannibal Lecter se los dio, se los dio directamente a... Sí, a Hannibal Lecter. Cable fue el que nos dio 100 vitazos. Gracias también a Cable, muchas gracias. Ahí pueden ver las escenas. Están muy padres, Irán. Muchas gracias por tus escenas. Ay, perdóname, perdóname. Es que tengo que cambiar. No sé qué estábamos viendo, pero gracias, Irán. Ahí está, ahí está, ahí está. Perdóname, perdóname. Y de eso va la película. Es una guerrita de información. Clarice Starling, la estudiante, acepta este intercambio de información personal a cambio de información sobre el asesino suelto. Hannibal Lecter lo empieza a ver como... Pues primero por aburrimiento, supongo. Lo cierto es que se prenda de la joven, se enamora y no tiene otra manera de interactuar con ella más que este jueguito, este jueguito cruel, porque él ocupa cualquier cosa, cualquier cosa que ella le diga, él la usa para humillarla, para atacarla, para quebrarla, para tratar de quebrarla, ver hasta dónde resiste. Se mete con sus papás, se mete con su pobreza, con su origen pobre, se mete con su... Con su acento, que no lo puede ocultar, su acento sureño y... Su modo de vestir, su olor, su olor. Hasta el perfume. Pero es increíble ese momento en el que ella entra a las celdas por primera vez, porque Lecter está hasta el fondo, está hasta el fondo de un pasillo en el que el pasillo está compuesto con seres de una calaña infame. Todo eso lo improvisó. Inclusive cuando sale de la entrevista, Fix, el asqueroso Fix, compañero de la celda de junto de Lecter, cuando él la ve pasar por primera vez, eso lo narran muy bien en el libro, cuando él la ve pasar por primera vez, pues empieza a tejerse ahí una pingüica, una pingüica, y en lo que ella está platicando con Lecter... Le dedica una rola, digamos así. Le dedica una cantadita, y ya que ella sale, ya que ella sale, él llama la atención de ella quejándose de un dolor, y obviamente no, lo que hace es aventarle en la cara el clastole. Ese hecho, ese hecho, hace que Aníbal Lecter diga, güey, qué pinche asquerosa persona me rodea. Entonces, no se ve nunca, pero lo narran. Narran que Aníbal Lecter es capaz de hacer que el güey de la celda de junto se mate, o sea, se mate comiéndose su lengua por haber ofendido a Clarice Starling. Entonces, eso nos dice que la psique, como dice Osvaldo, la mente de Aníbal Lecter es muy poderosa, muy, muy poderosa, a tal grado que hace que el otro güey se coma su propia lengua y muera desangrado. O sea, se arranca la lengua con los dientes, la masca y se la traga y muere desangrado. Es como Venkenobi, güey, pero... Exacto, convencido por Hannibal Lecter y eso nos habla de la potencia, ¿no? De la potencia mental que tenía el personaje. Entonces, este... Es una gran película, véanla, si no la han visto, me parecería increíble que no la hayan visto. Pero sí vale la pena. Digo, hay gente que está preguntándonos... Anda, y creo que está en Amazon, la primer película está en Amazon, me parece. Oye, también esta... También esta movie, quiero pensar que nos dio lo que conocemos como ahora el estereotipo de un asesino serial para una película. O sea, el güey elegante, este... inteligente, pero un maldito animal. Cambió la idea que teníamos de un asesino serial. Está en Prime Video, lo que sí la pueden ver ahí. Chequenla en Prime, porque neta es de las mejores, yo creo que... De asesinos seriales, slasher, ¿sabes? De verlos en cine siempre eran o deformes o locos que eran... Bueno, locos todos, pero ya sabes de con motosierras o locuras así, nadie había dicho... O con máscaras, digamos ya. Es una persona y ese sabe y no solamente, ese sabe y lo interesante es de que vamos a ver a dos diferentes tipos de asesinos porque también tenemos el perfil de Buffalo Bill que actualmente ya la están considerando de que... Pero pues bueno, está basado en otro loco, ¿no? O sea, creo que es en Ed Gein, si no me equivoco, ahorita mis compañeros nos dicen de que estamos hablando del silencio y los inocentes, mi querido George. Y, por ejemplo, otro dato que te quería darte, esa escena cuando vemos a Hannibal Lecter sentado, perdón, la primera vez que vemos a Hannibal Lecter, que está entrando Clarice, en el script decía que Hannibal tenía que estar sentado como escribiendo y de repente Hannibal dice no, no, déjame yo hago mi versión, él se paró, la manera en que caminó pues era pues diferente, es la primera vez que escuchamos hablar. Exacto, ella es una dama y Hannibal Lecter es una persona educada, entonces se levanta cuando viene alguien que no conoce o que entra alguien a la sala, pues él se levanta, lo que hace alguien es levantarse y adoptar esta pose de los brazos con las palmas hacia adentro, vamos, esa es una pose que te... ¿Sabes qué, Gap? Haciendo una mujer, sí, la... el gesto correcto de un caballero es recibirla de pie. Así es. Y él sabe que es una mujer porque la huele, porque... Sí, 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 absolutamente. Antes de que llegue siquiera al frente a él, él ya la está oliendo, entonces sabe que hay una mujer que viene a ver. Así es, ¿no? Y hasta le dice qué crema usa, pero no la uso ese día. Teatrica, esta cabrón, esta cabrón. Usas aire... No, si es la crema o el perfume, le dice, usas aire del tiempo, pero hoy no. Ah, cabrón. Ah, perro. Fíjate que igual es interesante que... ¿De dónde saca Hopkins esta manera de hablar especialmente? Se basa en dos cosas. Se basa en Truman Capote, la manera en que hablaba como... De que tenía Truman Capote, que lo pueden ver en la película Capote con Philip Seymour Hoffman y en HAL 9000, en el famoso... Ah, mire, el que también se aleja. De este odiseo 2001. De allá saca esa manera. Y algo igual interesante de esa escena que estamos viendo exactamente en este momento que nos estamos dando, Irán, es cuando él se acerca a Clarice, empieza a acercar poco a poco, empieza a hablar, a recitar todo su monólogo de... Y el último momento en que él hace el famoso sonido del... Esa escena, esa reacción que tiene Jodie Foster es 100% real porque no estaba en guión. Así es. El diálogo sí, pero no... No el delivery. No el delivery. Y cierra la escena haciendo una expresión. Dice que... que la última persona que intentó comunicarse con él, él la mató comiéndose su hígado y... Y una botella de Chianti. Una botella de Chianti. Con su hígado. Con alubias. Con una guarnición de alubias y una botella de Chianti. Y una botella de Chianti. Y al acabar la frase hace un... Ay, hijo de eso. Sí, hace para atrás, güey. Sí, sí, sí. Como yo comiendo espagueti, güey. No, tú como tú comiendo cualquier madre, güey. O sea, tú ladras si alguien se te acerca, güey, cuando estás comiendo, güey. Pues es que también sí pido mi reacción, güey. ¿Para qué metes la mano? Oye, güey, si me descuido te la tragas. Pues sí, sí. Es la ley del más... Es la ley del más fuerte. Charly, sí, se acaba de suscribir. Muchísimas gracias. Hecho por dos meses. Muchísimas gracias por su suscripción. Dice por acá que cómo nos va. No, muy bien. Que ya le dio hambre por aquí a unos. Digo que son unos... Ya está necesitando acá la famosa frase de Hannibal. Es que es un gran momento. Y luego todo lo que sucede en la película va creando un suspenso, va creando un ambiente muy tenso porque tenemos que rescatar a una persona que está secuestrada, una niña que está secuestrada. Luis Tiburón dice ¿Qué otro actor creen que pudiera igualar o mejorar a Hannibal? Pues ya sí sucedió, eh. O sea, dentro de mi de mi muy coartada opinión, sí sucedió. ¿Vas a decir más Mikkelsen? Sí, Mikkelsen hizo a un gran Hannibal Echter. Tal vez no nos atrevamos a decir que lo superó, pero le dio otro enfoque y no fue peor. Así que ahí yo creo que se van a penales, si no es que tal vez tal vez sí lo superó porque tuvo más más chance de desarrollo más campo, ¿no? Más campo de desarrollo de personaje. Entonces, por ese lado a lo mejor sí lo sí lo sobrepasó, pero porque ya las demás actuaciones de Hannibal de Anthony Hopkins después del silencio de los inocentes ya son es como el jazzista que hizo una buena improvisación y después como que trata de repetirla, ¿no? Obviamente ya no volvió a ser considerado para el Oscar. Obviamente ya solo se trató de repetir esos gestos y ese modo de hablar de la primera película y yo creo que Mikkelsen sí desarrolló y evolucionó el personaje con esas temporadas en la serie. Porque al fin y al cabo... Sale de Van Helsing, güey, y ya con eso yo se lo agradezco mucho. Porque además estamos pensando mucho en el Hannibal ya completamente destrozado que está en cárcel y lo que vemos con Mats es el Hannibal cómo actuaba en la vida. No podía estar haciéndole a todo el mundo ¡Me lo comí con una botella! ¿Sabes? Era mucho más fino, mucho más especial. Aquí luego mi siguiente pregunta queridos compañeros ¿Cuántos bitazos necesitamos para que Humberto baile Goodbye Horses? A ver, yo voy a dar todos ahorita mismo los que tengáis. Pónganlo, pónganlo. Es lo que yo quiero ver. ¿Por qué Humberto Ramos? Porque Humberto Ramos es el que mejor cuerpo tiene. ¿Por qué vamos a hacer nosotros eso? ¿Listo Humberto? ¿Listo? ¿Listo? Pues estoy esperando que la gente empiece. Pondré la imagen pero nos banean, amigos. No se puede. Engrasa ese cuerpo. Engrasa sus espectrales. que tenía que encuerarse. Hoy me patrocina los churritos Nopali, así que... Oye... Tápate con la bolsa de Nopali así. Ok, datos sobre el casting. Por ejemplo, muy interesante que originalmente no era Jodie Foster a quien tenían en mente sino que tenían en mente a Michelle Pfeiffer. Eso... Pero ya estaba muy grande por personaje, ¿no? Sí, porque... Siendo un estudiante del FBI. A punto de graduarse. Sí, tenía que ser un estudiante a punto de graduarse de lo equivalente a la universidad, ¿no? No es que estuviera grande Michelle Pfeiffer por ese tiempo pero ya era una mujer por decirlo de alguna forma. Y luego se lo ofrecieron a Meg Ryan pero Meg Ryan estaba en su punto donde era la niña buena ¿sabes? Estaba... Y no le interesó lo más mínimo y luego... Me hubiera encantado Me hubiera encantado Meg Ryan porque eso hubiera salvado su carrera, güey. A mí... Meg Ryan en los 90 todavía tuvo su éxito, ¿no? Sí, yo pues todavía rayando los 2000 todavía hizo... Tienes un email, ¿no? Y todas estas. Pero hizo esta de box horrenda ¿cómo se llamaba? Y ya ahí fue la cabosa. Y por ejemplo el que iba a ser originalmente Hannibal Lecter para esta versión creen a Sean Connery. Sí, está interesante. Si ya Anthony Hopkins estaba un poquito pasado de años ya Sean Connery sí lo hacía a un lado, ¿eh? Pues sí. Creo que... Creo que... La decisión estuvo perfecta con Anthony Hopkins. Sí, yo también. Yo opino que también. Sí, voy a saber. No veo a Sean Connery de... No. No. Hubieron más. Estaba, por ejemplo, también consideraron a Pacino, a De Niro, a Dustin Hoffman, a Derek Jacobi. Derek Jacobi sí lo hubiera quedado. Y a Daniel Day-Lewis. Entonces... Incluso a Forrest Wistaker igual lo... Forrest Wistaker. Daniel Day-Lewis daba la edad. Sí daba la edad a principios de los 90. Hubiera sido interesante también. Pero ya ves cómo se pone loco Daniel Day-Lewis que quiere meterse luego en el papel de los personajes y va a acabar matando gente como se fuera a comer al camarógrafo. Como actor del método hubiera pedido unos tacos de sonidista o algo así. Y De Niro sí hubiera estado interesante pero me gustó lo que hizo porque un año después se hizo a cabo de miedo. Entonces... Ah, fue después. Yo pensé que era antes, ¿eh? Bueno, casi seguro que... A ver. Dave Fear es del 91. ¿Te imaginas a este hombre? ¿Te imaginas a este hombre de Hannibal? A ver. ¿Te imaginas a este hombre de Hannibal? Sí. Sí, cómo no. Pero en esa edad... A esa edad... Estaba muy joven siento Daniel Day-Lewis. Sí. Pero por ejemplo busca fotos de Derek Jacoby. Derek Jacoby había quedado perfecto. ¿Sabes? Porque es... Es de esos ingleses que hablan bonito y en los 90 se estaba haciendo cosas muy Shakespearean así muy interesantes. Alanovski... Alanovski dice... Gab, considero que todavía Hopkins dio su mejor actuación en The Father. Mejor que en El Silencio de los Inocentes. No sé. Yo creo que... Yo creo que sí es un gran actor. Sí, son muchas buenas. Pero yo sí siento que... ¿Es este Oz? A ver. Ese es... Ahorita ya está grande. Ahí ya se veía grande. Pero, pero... Ah, ok. Pero pues... Sí, sí es así. Sí tiene un rostro muy impactante. No lo sé, Rick. Parece falso. Muchas gracias a... Así es, queridos amigos de ese podcast que nos envió 50 ahí. Muy bueno. Laura Dearon dice por aquí Laura Dearon también hubiera estado genial. No, Laura Dearon ya se pasaba también de la edad. Acuérdate que... No creo. No, pero estaba en Jurassic Park en ese tiempo, ¿no? Sí, justo en Jurassic Park y ya se supone que ella también decía una señora ahí. Dos añitos más y ya hizo Jurassic Park. No, yo creo que Clarice está... Que esta... Jodie Foster estuvo bien. Estuvo perfecta. Además, tomando en cuenta el currículum que tenía hasta el momento, sí daba el perfil. O sea, lamentablemente la habían encasillado en personajes de prostituta por taxi driver y... Y había hecho esta nueva acusada. Yo creo que fue una gran elección. Fue una gran elección. Fue una gran elección. ¿Cuál? ¿Acusada fue antes o después? No, fue después, ¿no? Acusada fue después. ¿O no? No, sí. Acusada... Híjole, no me acuerdo. Sí fue después, ¿no? Según yo, pero muy pegadillo. Después del... Después de Top Gun. Pero veamos... Ah, entonces acusadas antes. Sí, güey, acusadas de los... Este... De los ochentas. De los ochentas. Tienes toda la perra razón, Ramos. Vaya, una vez... Pues ahí hace un papelón. Por favor, graba en ese clip. Sí. Ahí hace un papelón este... Jodie Foster, ¿eh? Ganó un Oscar. Estuvo nominado. Ganó un Oscar por la acusada. De hecho, Hannibal, bueno, este... Hopkins dice que sí estaba muy impactado porque no sabía cómo iba. Dice, güey, yo venía de este problema que tenía, como explicó Gap. Y luego me le ponen aquí a la ganadora del actriz, ¿sabes? Y fue como, ok, tengo que ponerme a nivel. Oye, no sé, no, no, el... Ese podcast nos está visitando y nos... Se acaba de suscribir también. Gracias, carnalito. Hola de viejos sabrosos. ¿Dónde me dejaron al Vic? Anda, anda en Chihuahua. Nada de vacaciones ahorita. Reclamando las tierras que por ley le pertenecen. Eso dice. Los terrenos que se apelió en diciembre, ya fue por ahí. Cállese usted, cállese, tío. Usted nunca hizo nada por mi abuelita. Al chile, abuelita. Nos preguntan que si esta transmisión va a quedar grabada. Sí. ¿Platican o tiran? Sí. Así es, se va a quedar grabada y probablemente... Y digo probablemente porque no estamos seguros. Se suba a YouTube. Que les voy a pedir a todo mundo, los que no están suscritos, entren a YouTube. También denle suscribir, por favor, porque ya llegamos a los 42 mil. Teníamos la meta de llegar a los 50. Pero con ayuda de ustedes lo vamos a lograr. Se me hace poco del tremendo programa que estamos echando. Qué bárbaro. Y bien, pasándonos ahora sí a... Oye, espérame, dice Lissette, Lissette Yedid, que otra opción hubiera sido Jeremy Irons. Sí. Jeremy Irons me gusta más. Chance, Chance. Jeremy Irons. ¿Que les hubiera gustado de Philly Sermo Hoffman como Aníbal? No. No veo a Philly Sermo. No, pero se lo chiquen en la siguiente película que vamos a hablar. Sí, que salen en la siguiente. Salen en la siguiente. Y del amor. Oye, pero habla de... El asesino de la película en cuestiones. Y vas a eso. Mi querida Flory Janet dice que ya lleva 5 suscripciones de regalo en el canal. Muchas gracias. Igual a Mochepong que se acaba de suscribir. Muchas gracias a todos. Bien, vamos ahora sí a... No, que se dirán que hables del Búfalo Bill. De Búfalo Bill. Búfalo Bill. Ibas a decir algo de Búfalo Bill y no lo dijiste. Ah, perdóname. Pues... Aparte de que se hace el candado. Otra cosa me va a tocar. El capirucho. Oye, pero... Pero es que... Nadie habla de ese personaje que es... Búfalo Bill es este... Casi es una suerte de MacGuffin en esta película. O sea, Búfalo Bill es la excusa para esta historia. Así es. Búfalo Bill es el asesino que está suelto. Pero extrañamente es lo que pasa a segundo término, ¿no? Porque lo sabroso... Por eso es el capirucho porque estaba suelto. Lo sabroso, la carnita de esta película es esa investigación que hace Clarice Starling para llegar al asesino. Y casi Búfalo Bill lo usan como excusa nada más para presentar a estos dos personajazos. Y lamentable, ¿eh? Porque la actuación de este cabrón es buenísima. Además que tiene, porque todavía lo vimos ahí de jefe de... ¿En qué series sale? ¿En unas series como Bones o en una de estas era el jefe? Sale en Monk. Ah, claro, era el jefe de Monk. Pero tiene una voz profunda, una voz inquietante. Y ahí sale, se sale. Hace un gran papel también. Güey, la escena que le... No tuvo tanta éxito en su carrera. Pero la escena que le pasa la crema por la cubetita. Y te das cuenta por qué le está pasando la crema a la morra que te tiene secuestrada. Y dices, güey. O sea, para soltar la... Aumentar la piel por lo que voy a hacer con ella. O sea, la neta... Siento que es de los... De los asesinos que se presentan en toda la... Pues toda la saga. Y el más... De los más cabrones. O sea, el que más me gusta, pues. Lo que pasa es que todos los personajes de esta saga, como decíamos, están torcidísimos. O sea, están torcidos. Y él no iba a ser menos. Pero no desarrollan tanto en el personaje. O sea, y no hacía falta. No era la onda, ¿no? El chiste era saber que secuestraba morras. Que secuestraba morras gorditas. Para... Porque, vamos. Podría ser una superficialidad. Pero el que estuvieran gorditas servía para sus planes. Y... Y era... Es loco, ¿no? Simplemente es loco pensar en que... En que este escritor... Vamos... El escritor yo creo que está tan torcido como estos cabrones, ¿no? Entonces... Porque, güey. Cuando tú empiezas a juntar todos los puntos que te van diciendo. O sea, te van diciendo. Güey, pues es que nada más escoge morritas. ¿Ok? Cierto tono de piel. Dices, güey. Este es un... Son crímenes de... De... De racismo. De cualquier crimen es de odio. Pero... Es... Es un... El... El móvil es el racismo. No, no es el racismo. Le decía Hannibal Lecter. No, el güey no... No es que sea una buena persona. Sino que simplemente ese no es su móvil. Entonces, escoge mujeres llenitas. Con una... Una de sus características físicas es que fueran corpulentas. Entonces, tiene una filia. Y... Y Lecter no. No tiene una parafilia. O sea... Entonces, poco a poco te vas así como... Como que viendo que cuando ya sacan cuál era la razón. Dices... ¡Ay, joe la chinga! Es loco, ¿no? Entonces, este... Échensela, muchachos. Échensela. No, no... Y es un desperdicio que... Vale toda la pena, sí. Que esta actuación quede tan... Abajito. Porque... El problema es de que se come Hannibal. Todo este gran... Villano que tenemos. Entonces... Si hubiese una película completamente diferente. Donde no existiera Hannibal. Digo, a pesar de que... Además de que nos hubiera valido madres. Si hubiéramos dicho... ¡Wow! ¡Qué gran actuación! ¿Sabes? Pero... Pues... Pasó desapercibida por todo lo que pasa con esos... Con Anthony Hopkins y Jodie Foster. Pues sí la tenés difícil, carnal. Bien. Ahora sí. Ahora sí podemos pasar, si quieren, a Hannibal. Película del 2001. Que tiene la siguiente trama, mi querido... Gabrielito Mimi. Película del 2001. Y este estuvo... Fíjate, este estuvo dirigida por Ridley Scott. Por Ridley Scott. Tenía todo para ser buena. Y si no te pones mamón... Osvaldo Casares. Si no te pones mamón... Podría... Podría... Es una película divertida. Es una película entretenida. Es una película... Bueno. Mira, tiene... Tiene un gran plus. Entretenida, ok. Tiene un gran plus contra una gran... Contra un gran fregadazo. O sea, Jodie Foster decide no repetir su papel por cuestiones de varo. O sea, para... Digámoslo. Sí, sí, Osvaldo. O sea... No, no, no. Esa es la cuestión en Hollywood. Sí, claro. Si le hubieran pagado lo suficiente, lo hubiera hecho. No creo. Mira, si hay alguien que sabe escoger muy bien su papel, es Jodie Foster. Ella... Ella declaró... Ahí te vas a su declaración. Ella declaró de que estaban faltando el respeto a su personaje. Ok, sí fue el dinero. Tienes razón. Pero, güey, no es... Güey, o sea, ella no es la creadora del personaje, ni cuantí menos, ¿no? Pero, ok, o sea, vamos a pensar que no, que lo hizo por el arte. No lo hizo por el arte. O sea... Es que, además, el personaje que luego hace Julianne Moore en esta versión, sí no tiene nada que ver con la... Sí, no, absolutamente Julianne Moore, que es gran actriz, pero no era... No era su papel. No era... No pintaba para este papel. La película se desarrolla, me parece, 10 años después de los... Ya lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo? 10 años, me parece, que pasaron de los hechos del silencio y de los inocentes. Clarice Starling ya es una agente ya hecha y derecha y se encarga de perseguir, como podemos ver en el intro, o más bien en el primer acto de la película, pues igual a delincuentes astrotorcidos, como lo es esta... Parece ser que es una señora que es capo de las drogas, pero tiene sida y cuando se le acerca a alguien o algo... Vamos, es una sicaria que mata por medio de mordiéndoles o salpicándolos de su propia sangre para contagiarlos, ¿no? O sea, ahora sí que asesinatos a largo plazo, como quien dice, y este, es una... Vamos, qué manera más retorcida que se te ocurra un asesino que hace eso, ¿no? Como el güey ese que andaba lamiéndolo, como el que... Es que hay un video que me da mucha risa de un señor que supuestamente dice que tiene sida y está esposado... Sí, búsquenlo en YouTube, es un meme, es un video que se hizo meme ahí. Es nieto de Lázaro Cárdenas, una cosa así, y se pone a lamer toda la patrulla diciendo que va a infectar a sida. No, una cosa muy... Ándale, y esta señora, por ejemplo, traía agujas en el cabello, o sea, traía agujas en el cabello, pero las puntas de las agujas estaban metidas en su cuero cabelludo, o sea, estaban dentro de su piel, de modo que si ella se las quitaba, sangraba, y esa sangre o ese punzón lo usaba para picar a los demás y contagiarlos de VIH, güey. Entonces sí decías, güey, ¡ay, qué torcidotes! Esa era la leyenda urbana de los noventas, las famosas pinchanalgas. Sí, sí, sí. Entonces así empieza, así empieza esta nueva entrega y obviamente Lécter lleva 10 años prófugo, Clarice Starling ya es una agente, se encarga de este tipo de personas. Pero aparte tiene una super mala reputación, la mujer. Ah, sí, 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 Clarice Starling, sí. Oye, pero lo que llama la atención, aquí la historia y la carnita, y es por lo que digo que es una película muy entretenida, es que introducen a otro personaje. Un personaje que es, hasta el momento, porque aún no sabemos de la gente de Dragón Rojo, pero es una de las víctimas sobrevivientes de un ataque de Hannibal. Elton Berger, ¿no? Así es, interpretado. No sé si decir por quién, porque sería un spoiler. No, no es un spoiler. Inclusive en la película no te dan el crédito del actor hasta el final. Ponen el crédito de los actores al principio, pero no lo ponen a él. Entonces lo ponen hasta el final. Es una transformación lo que dice. Sí, y el güey hace una actuación. O sea, hace una actuación. Y simplemente por darnos ese otro personaje igual de torcido que todos los que salen ahí, que no es un asesino en serie, pero es un multimillonario. Un multimillonario que fue paciente y también pretendiente de Hannibal Lecter. Porque Hannibal Lecter no tiene ningún prejuicio. No tiene ni eso. O sea, es una máquina, es asesina. No mata, como decíamos hace ratito, no mata de una manera aleatoria. Entonces no tiene una sexualidad, no tiene una sensualidad, no tiene un género, obviamente biológico, sí. Entonces con este señor se hizo pasar por homosexual. También para matarlo, ¿no? Y este cuate es sociópata, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y este cuate es una de las pocas víctimas vivas que existen de Hannibal Lecter. Y está usando toda su fortuna y todo su poder político que tiene, porque además es una persona muy rica y muy conectada. Está usando todos sus medios para llegar a Lecter. Pero es un fanático de Lecter, porque a su vez compra todos los souvenirs que puede. Está enamorado de él. Sí, 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 de Hannibal Lecter. Está obsesionado más bien con Hannibal Lecter. Y quiere matarlo, ¿no? Quiere matarlo de la manera más cruel que pueda. Y entonces va a usar a Clarice Starling para que ella llegue a Lecter. Y él, pues, por ahí se apodere del doctor. Sí, sí, sí. Entonces simplemente por la aparición de este personaje se me hace que vale toda la pena la pincha película. Échensela, échensela. Sí. Si quieren ver cómo le pasa lo que le... O sea, cómo quedó así. Ahí así tienen que ver Dragón Rojo. En Dragón Rojo te muestran cómo lo dejó. No, no, no. En esta misma película sale, ¿no? Sí, aquí también. O sea, sí. Y de hecho, de hecho, él quiere, espera darle la misma suerte a Hannibal Lecter, a la que lo condenó. Este, vamos, a la que él fue condenado. Espera darle el mismo trato. Y, por ejemplo, ese final, el final de la película es soberbio, ¿no? Ese final en el que ya lo tiene y lo piensa ejecutar usando las mismas mañas. Y no, pues no. El pinche Hannibal Lecter es... Demuestra a Hannibal Lecter que me es. Más inteligente. Sí, sí, sí. Es muy listo. No tiene miedos. No tiene... Es que, güey, el cabrón... A veces parecería que si el humano se quitara de todos esos lastres sentimentales como es Hannibal Lecter. O sea, Hannibal no tiene miedo, no tiene... Es amoral. Sí, sí, es amoral. No tiene miedo, pero además tiene una característica que es... Y esa es una característica fisiológica que es que no siente dolor. No siente dolor, no porque no lo sienta anatómicamente, sino porque... Pero no lo liga a algún sentimiento. No, no, no. Pasa el dolor a un... Ahora sí que él dice que el dolor es mental. Entonces, cuando siente un dolor físico, lo anula, lo bloquea yéndose mentalmente a lo que él llamaba en las novelas. En las películas no lo dicen nunca, pero lo que él llama su biblioteca personal, que es una serie de recuerdos, de placeres. Porque sí siente placer, obviamente, al matar, al matar llena un hueco de placer. Y va y se esconde, se esconde en música, en música clásica, que es su música favorita. Se esconde en pinturas, tiene un museo mental en su cabeza. O sea, todo eso que aprende a hacer mientras está en el tambo, pues, que es convivir con él y con su mente y como buen psiquiatra, lo domina perfectamente. Entonces, no tiene dolor, no siente dolor, no siente miedo, no siente nada. Lo que tiene Ridley Scott en esa época, especialmente en sus películas que estaba haciendo, que venía a hacer A Good Year y cosas así, estaba en una fase muy mamadora, pero mamadora de querer contar como sus gustos que tenía por el vino y que tenía por el buen comer y el buen vivir, esas cosas. Lo meten mucho en sus películas en esa fase de su filmografía y se refleja mucho en Hannibal, siento. Le da más importancia a mostrar a este Hannibal, a este Hannibal como humano o Hannibal refinado que en el Hannibal loco, ¿sabes? Sí. Lo humaniza de más. Así es, y creo que es el error de la película de Hannibal Rising, o sea, tratar de justificar, güey, por qué es así, nos vale madre, o sea, es así, es así, o sea, no, 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 este hambre de nolanizar todo es por lo que no funcionó una película de origen. No necesitábamos una película de origen, o sea, no necesitamos saber por qué es así, o los zapes que le dio la vida para que él llegara a ser así, no importa, o sea, el cabrón es así y es la naturaleza del personaje y hay que, y hay que comérsela, y hay que comérsela con alubias y un buen chiantil y ya. Ok, ahora, ¿podemos hablar de la escena? Solamente, este, yo concuerdo con Gap de que no es una mala película, es bastante divertida, pero tiene el problema de los personajes, porque ya conocemos a los personajes y estamos esperando ciertas cosas de estos personajes que no suceden en la trama. Como Jodie Foster no estando, porque, porque el personaje traicionaba a la Clarice Starling que ella había hecho. Hagan de cuenta que es, este, el Spider-Man de Tom Holland. Las películas son divertidas, pero no es Peter Parker, güey, es lo mismo, exactamente. Y yo creo que, como dice Gap, si, si, si nos, si borramos los nombres y les llamamos fulano y sotano, es una película que la verdad, si, si, si te divierte y vale mucho la pena. Siendo así. Como una secuela de la anterior, pues sí, se queda muy, 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 muy corta. Creo que mi problema es ese, que tuve una expectativa muy alta y no la cumplió. No, todos, yo creo que todos, todos, por supuesto. Entonces, no eran ni, siento que no eran ni el director el correcto, ni el libro estaba tan chido como... Pero no entra en una película mala, o sea, neta, sí es recomendable 100%. Y Julianne Moore no era una gran... Diego, como una trilogía funciona como, pues, se puede decir que un final. A mí no me gustaría que hagan otra de esto. Para mí es un final perfecto en la manera de decir, bueno, está bien. No voy a contar el final, pero el final para mí es lo más, lo más rescatable que hay. A mucha gente no lo... Y el final se sale, se va, vamos, no es el final de las novelas. Aquí lo deciden terminar de una manera hasta casi happy ends, ¿no? Y... Ah, no sabía que cambiaron el final. Sí, sí, sí. Vamos a contar el final de la novela. ¿El final de la novela? Sí, claro. Ya tiene un rato que salió, vas. Vamos, la novela esta de Hannibal y es el destino. El destino que tiene Jodie Foster es este... Como esclava, como esclava de Hannibal Lecter. O sea, Hannibal Lecter la mantiene eternamente drogada y se muda a Argentina, donde él se hace pasar por un doctor y su excéntrica esposa, que siempre está en la peda, pero no está en la peda. Él la mantiene drogada y ya, por los siglos de los siglos, él está muy enamorado de ella. Y así termina, o sea, así terminan los días de Clannis Starling como esclava. De Hannibal Lecter, dama de compañía, porque él está dentro de sus extraños modos, la ama, ¿no? Y si no la ama, la quiere para él y se la lleva, se la lleva a Argentina y allá se quedan viviendo con toda esta lana que sigue teniendo, ¿no? Con la fortuna de los Lecter. Y ese es el final de las novelas. Entonces aquí es muy diferente, ¿no? Aquí ella se logra quitarle, corta una mano a Lecter. No, no se la corta a ella. Ah, Lecter se la corta a él mismo, ¿no? Es verdad. Entonces nos dejan a un Lecter ahí medio que sucumbió ante el amor. Y bueno, está bien cada quien, ¿no? Pero bueno, yo creo que no era el final que se merecía el doctor, ¿eh? Pues me gusta que acaba libre, ¿sabes? Pero está mejor que el del libro, ¿eh? La verdad es que sí. Ahora, ahora sí. Podemos hablar de esa escena, de la escena. Tenemos mi gato aquí moviendo todo. Estamos en una escena muy famosa donde tenemos a Rayliota. Que en paz, que en gloria de Dios. Sí, mano. Que Dios me la tenga tanta gloria, mi querido Rayliota. Ay, sí es cierto. No, bien, bien. Llega Clarice, ¿no? Clarice es la que llega a la casa. Un poquito de trasfondo. Lo que sucede es que Rayliota es un político. Rayliota en esta película es un político que se encarga de hacerle la pinche vida imposible a todos, como todos los políticos. Entonces, este sublime momento y como persona que ataca y hiere con su mal gusto a Clarice Starling, tiene que caer en manos de Hannibal Lecter, ¿no? Entonces Hannibal Lecter hace su justicia con él y narra a nosotros, Valdito, que hace. Pues llegamos a la escena donde llega Clarice a la casa y se encuentra con Hannibal y Hannibal. Esa es Clarice la que llega, ¿no? Si no me equivoco. Llega, la encuentra, la droga, y ella muy drogada se levanta y la obliga y la sienta en la mesa. La sienta en la mesa y estamos viendo que el señor Hannibal Lecter está echándose unos taquitos de seso, como no es exactamente Marley en este momento. directo de la, de la, de la, de la, del comal, ¿no? Directamente de ahí. Ándale. Del topper. ¿Qué pa' qué prendes el horno? El del topper es el final. El del topper es el final. Aquí es directamente, o sea, hace lo que nunca se debe hacer en un trompo al pastor, que es rebanar capitas y luego echarlas al comal. Todos saben que el pastor se come, pero se come directamente del trompo, pero en este caso estaba crudo. ¿Y quién es Hannibal Lecter? ¿Un animal? No, primero se fríe, primero se fríe el sesito. La cosa es que lo hace mientras está vivo, ¿no? Sí. Y madre, vamos, el señor es un, es un, es un médico a fin de cuentas y es un cirujano y es un, y es un psiquiatra además. Entonces le, le, le corta la tapa, le, le, le quita la tapa de los sesos al señor mientras está vivo, cosa que cuando pasó se debatió mucho, pero no me acuerdo en qué quedó el debate, pero parece ser que si era, si era posible que, que si no se dañaba nada, vamos, por unas horas sí se podía mantener a alguien así con, ahora sí que con, con el coco pelón. Consciente, digamos, sí. Sí, y consciente. La mejor parte de todo esto, no es que Hannibal se lo va a comer, no señores. No. El degustador de tan fino plato es la misma persona que está haciendo, aquí estamos viendo en este gif. Sí, bueno. Aquí tiene, claro que sí. Además, el efecto está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. No sé qué tan prostético y no sé qué tanto sejea haya, seguramente es mitad sejeaí, le pusieron ahí su borrito. Mitad y mitad, según yo, eh, por, por, no sé. Y, pues, pues se lo prueba, ¿no? No creo que en ese momento tenga mucho sentido del gusto, pero pues se echó su taquito propio, ¿no? Entonces, digamos. Y además, y además, y además, y además guarda lonche, además guarda lonche Oswaldito. Guarda el lonche. Ah, guarda lonche y al final se lo lleva. El itacate. El itacate. No, no solo se lo lleva. No, se lo lleva. Ah, se lo va a probar a un chaval. Hay un morrito que está enseguida y le dice que estás comiendo, ah, ¿quieres probar? Es algo muy fino, pum, y se lo da en la boca. ¿Perdón, de qué, de qué es la película? Noventa y, no, dos mil uno, perdóname, sí. Sí, le dice, es importante probar cosas nuevas, le dice al niño. Ajá, exacto. No sé, no sé si ya por las, las, las restricciones que hay de seguridad en los aeropuertos, hubiera sido posible que pasara comida. Claro, güey, claro que puedes pasar comida. Pregúntame, amigo. Amigo. Ajá. No te digo ni qué tipo de comida se ha traído. ¿Cómo ha apestado el avión? No, pero si compras la comida después de pasar seguridad, no hay bronca. No, 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 güey. O sea, pues si pasas con cacahuates en la mochila. Migo, nadie te ha querido tanto como para traerte unos tamales ahí chidos ahí. Sí, güey. Güey, Osvaldo, Osvaldo se trajo un... En la maleta, ¿no? Osvaldo se trajo un montado, güey. Cada que va a mérito, nos trae un chingo de madres, güey. No andabas con un montado, güey. Atasca la maleta con cosas. Pero va en la maleta, exactamente, no la llevas tú arriba. Pero también la puedes poner en la de mano, no pasa nada. Sí. O sea, mientras no sea líquido, les vale. ¿Ustedes vuelan por el life o qué? Amigo, amigo, se llama ahorro. Pásele, señor, trae una bazooka, pásele, o sea, no hay bronca. Es más, hasta me como mis sándwiches. O sea, a veces me hago mis sándwiches acá y me los llevo en mi maleta de mano y llego allá. Mi changuis. Mi changuis, sí, claro que sí. Hay gente que sube sándwiches de atún, dicen por acá. Imagínate. Eso sí es peligro. Yo sí veo una sándwich de atún en el aeropuerto. Vámonos, terrorista, completamente. Dice, si no están saliendo en pantalla los highlight messages, ¿qué está pasando? Ahí están, como son chillones. Lo que pasa es que cada que cambia de escena se quedan ahí pausados, pero ahí van, ahí van. Yo voy a salir en alerta de aeropuerto por contrabandar garnacha. Es legal. No me digan que no es legal, yo puedo llevarlos. Un sándwichito de huevo así con cebollita, güey, calientito. Qué rico, cabrón. ¿Cómo no? Güey, no sabes de lo que te pierdes por jugarle al gourmet, ¿eh, mamón? Me gusta el sándwich de huevo, pero no con cebolla. Güey, con cebolla. De huevito en torta, güey. Carameliza cebollita antes, mi rey. En mantequillita con ajo, papá. Y luego, mira, una cachetada de frijoles a un lado de un bolillo. El frijol es obligatorio en cualquier alimento. Estoy hablando con una persona de gustos. ¿Quieres ponerlo gourmet? Un pedacito de cebollín. Qué rico, güey, qué riquitiqui. Así, amigo. No seas mamón, Ramos. Un día te voy a invitar a casa en la amiga. Me gusta el sándwich de huevo, pero no con cebolla. Bueno, 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 permíteme ser tu virgilio en este viaje al purgatorio. Y ponle una, güey. Así, güey. Tómame de la mano y llévame al séptimo círculo. Ándale. Y nada más así unas rebanaditas para darle ahí una ondita, una ondita. Y si puedes, si los frijoles son refritos, güey, refríelos con quesito de Oaxaca, papá. Así, embarrados en cebollita caramel. No, güey. No te oigo, cabrón. Yo digo que es culpa de ustedes porque no es un problema. Bueno, vamos a leer otros unos comentarios. Por ejemplo, dice acá, dice que la de Benita, si es el avión y abres unos fritos, chorizo, chipotle, eso es de conocedores. El frito, chorizo, chipotle es un manjar. Un manjar, no sé qué. ¿A qué dice Ricky? O sea, no te dice, ¿qué póster les gusta más de las tres películas? Yo creo que el silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes es delicioso, güey. Es delicioso. Tienen muchos elementos que la gente no nota. Por ejemplo, en la mariposa, en medio, está la que le conocen como la calavera de Dalí, que está hecha con cuerpos. Alguien lo mencionó ahorita en el chat. Bueno, hace rato. Ah, ok. Sí, o sea, está adentro de la calavera. En el medio es una calavera hecha con... Son mujeres haciendo la formación. Son mujeres haciendo la formación. Es precioso ese póster, precioso. Ok, pregunta Rick Dalton. Si ustedes fueran caníbales, ¿qué parte se les antojaría probar? Ay, no. No. Este no, güey. Sabes que eso era lo que me conflictaba, nalguita. No, pero es que la nalguita es así como puro... No, güey. No, es carne. Güey, en la película de... Como una picaña. Los supervivientes de los Andes. Es justo lo que iba a decir, güey. O sea... Ahí te lo explican. Que lo que les cortan, le cortan a los muertos. Es que, bueno, es sabido que la manera en que tienen para sobrevivir, y porque no hay comida, es que a los muertos que están congelados en esta montaña, Nevada, lo que les van rebanando, literalmente, pues son las nalgas, pues. Rabadilla, rabadilla y espaldilla. Y eso, ¿por qué? Porque es la parte que es como más... Grasa, ¿no? Lo hacían porque es la que tiene mucha grasa, y eso los mantenía calientes. O sea, vamos, para darles calorías, pero no porque fuera carne. Y así le pones una hojita de romero, güey, y la pones así. El estepa no hay de eso. Agradezco que nadie haya dicho que va a intentar comerse a mis partes. Eso lo agradezco muchísimo. Ahora sí, señores, vamos con Red Dragon en la película. Criadillas. Es que es carne blanca, la carne blanca así como de color albanini, como de Osvaldo. Siento que no, güey, es como comer este... Necesito proteína, güey. El pescado este, sí, güey, algo más acá, o sea... Igual con un cachito de hueso, pues ya se... Igual se hace ahí un... Yo saldría bien chingón en costillas barbecue, güey, yo siento. Yo siento que ese sería mi platillo. Yo mejor no les voy a dar ideas, pero bueno. Vamos con Red Dragon que salió un año después. Sí, sí, sí. Un año después sale Red Dragon, que la dirige Brett Radner, que es un director que ya está muy F-funadísimo, pero nos dejó cosas interesantes. Hizo Rush Hour, hizo unas de X-Men, la peor de X-Men, le hizo ese güey. Pero platícanos de qué trata Red Dragon, querido... Película del 2002, como dice Osvaldito, y también un elencaso, ¿eh? Un elencaso. Aquí el siguiente torcidito que sale es el señor Ralph Inís. Ustedes lo recordarán como el sin nariz, el Voldemort, Lord Voldemort. Aquí hace al siguiente asesino a buscar. Porque casualmente, aunque como decíamos es la primera novela, trata de eso, ¿no? De que usar a Hannibal Lecter para encontrar a otro asesino. Solo que aquí, la diferencia es que aquí lo hace un policía, que además se encarga... Vamos, es un policía, pero no es un policía de campo, aunque tiene el entrenamiento. Aquí Will Graham, que es interpretado por Don Hulk, Edward Norton, que a mí se me hace, salvo su opinión, muchachos, a mí se me hace un actorazo, ¿eh? Igual, actor del método, muy conflictivo, dicen muchos directores, pero es buen actor para mí. Yo tengo que confesar que con todo lo que me gusta Mark Rófalo, es un tipo afable de verlo, yo sigo extrañando el Bruce Banner. Sí, es que güey... Esa es la verdad. Este güey sí te daba... Sí te daba una... Esa onda de... Un güey comido por el conflicto, ¿no? Por el autoconflicto, en Hulk, al menos. Y aquí... Y vamos, siempre da esa imagen, pero es pura actuación. Lo que él quiere dar es lo que recibes. Ya lo vimos, por ejemplo, en Historia Americana, X el güey. O sea, qué manera de cambiar de personalidad. Y entonces aquí, en esta película, él es un policía, pero es un policía de... Básicamente de escritorio. Es un criminólogo y va a entrevistar a Hannibal Lecter para que le ayude a la policía con un asesino. ¿Qué anda ahí de lo cochón? Entonces, este... Gran historia. Me gustaría mucho que la vieran porque está llena de esto, de sucesos y de personajes... Es un profiler, ¿no? O sea, lo que... Estos cuates del FBI que se dedican justamente a... a construir las... las personalidades de los asesinos. Creo que el término gringo es profiler. Sí, sí, sí. El perfilador, como sea. Lo que hacen en esta serie, ¿no? ¿Cómo se llamó? ¿En... ¿Chillside? ¿Minehunter? ¿Minehunter? No son, como dice Gap, no son de campo, pero son tipos... O por lo menos en el caso de Grafan, de este personaje, es un tipo muy inteligente y por eso es capaz de hacer lo que hace. Que lo que dicen que él... O sea, según yo entendí en la movie, él tiene la capacidad de... incluso de poder ser hasta un asesino serial. Es un potencial. De ponerse en su lugar, digamos. Eso se lo decía... Eso se lo decía a su jefe a tono de... de broma, ¿no? Le decía, güey, es que el cabrón es tan bueno que si no fuera policía sería asesino serial. O sea, el güey sabe cómo piensan estos cabrones a tal grado que si no fuera policía el cabrón sería un asesino serial. Entonces, este... Piensa fuera de la caja, pues. Claro, eso te lo dicen así como para decirte que el güey era muy cabrón, ¿no? No porque realmente estuviera a dos de cometer un asesinato. ¿Por qué no? El güey es una persona muy centrada, muy familiar. O sea, te lo retratan muy familiar, muy centrado y muy... Eso sí, lleno de conflictos que luego ya en la serie... Vamos, en la serie usaron esto para hacer a un... a un Will Graham muy... muy atormentado, ¿no? Pero realmente en Dragón Rojo no estaba tan atormentado. O sea, solo era un cabrón que hacía su chamba y que... y que la hacía muy bien, ¿no? Y este... Pero gran película, véanla. Además, te digo, los personajes... El reportero este que hace... No, no mames, gran papel también y... Oye, Gap, lee por favor el comentario de J. Ortiz, por favor. Porque aparte nos regaló... nos regaló cinco suscripciones. No me sale, fíjate su comentario, no me sale, entonces no lo voy a leer. Yo lo leo porque yo te preocupes. Nos regaló cuatro suscripciones, cinco suscripciones a la comunidad. Entonces, este... Muchas gracias. Levanten la mano ayer. No, 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 no se ve. Calla, 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 Ramos, por favor, mi querido, ya, por favor. No, no, callen. Y Ramos, nomás quiere leer los comentarios que los cebollean. Eres una horrible persona. Nos regalaron cinco suscripciones, ¿qué más puedo decir? Gracias, por la gran intervención del maestro Ramos, dice. Ahora, si regaló otras cinco, pues probablemente lo leen. A ver, ¿por qué no? Por una diezma. ¿Por qué? ¿Por qué por este? Por esta horrible, oye, y Red Dragon tiene un, uno de los mejores elencos que hay, porque tiene Harvey Keitel, que se hace increíble como, como Jack Crawford, ¿no? Como este, que es el jefe, ¿no? Sí, 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 es el jefe. Will Graham. Está Anthony Hopkins, que es de las primeras veces que vemos este, como lo que le llaman el VIII. Es como el universo, ¿no? Porque Crawford son tres güeyes diferentes y este... Sí, en cada película es el mismo güey. ¿Cómo es eso? Yo me quedo con el del silencio, ¿eh? A mí se me decía un güey muy sobrio, muy sobrio, No, yo me quedo con el de la serie. Ah, era Morpheus, ¿no? Sí, le queda increíble. Bueno, pero bueno, es de las primeras veces que vemos ese famoso The Aging que agarraron y dijeron, ¿cómo van a ser Red Dragon si Hannibal Lecter ya está más viejito? y fue cuando utilizaron prostéticos, o sea, nada de ese gejito es con maquillaje. Pero aún así, ¿y lo lograron? No, yo creo que no lo lograron muy dignamente, pero... Digo, en su momento igual puede ser. Se intentó. esta película creo que vale la pena porque aquí te muestran cómo meten a la cárcel precisamente a quién atrapa a Hannibal Lecter, ¿no? Y lo mete a la cárcel. Cómo lo atrapa. Y cómo lo atrapa. Y además, también nos muestra al otro sobreviviente que existe de un ataque de Hannibal Lecter porque Will Graham también es un sobreviviente de un ataque de Hannibal Lecter. Así es. Entonces, yo creo que sí vale la pena y hasta esta todavía valdría la pena ver. Porque retomando Manhunter, el personaje de Graffant lo presentan cuando él está ya retirado como en el caso del personaje de Edward Norton. En esta película te dicen tuvo este ataque que nunca te quedan más detalles de lo que pasó, pero te dicen quedó muy mal herido y por eso se retira. Acá, en esta versión, en esta versión, te muestran cómo es el ataque. Ah, por eso, en este... En Manhunter no. En Red Dragon sí te pasan toda esa parte que es muy interesante, la neta. Y corto puniciones a ti en la película, empieza muy bien la manera. Y algo que me fascinó en su momento es la representación que tiene, el tatuaje que le hacen del gran dragón rojo y la mujer vestida en el sol que le hacen de William Blake en la espalda de Ralph Fiennes cuando la primera vez fue de que estoy viendo, ¿sabes? Fue increíble, no sé cómo lo lograron a ese nivel de detalle tan bonito y tan bien hecho. O sea, no sé qué técnica usen, la verdad, pero me impactó mucho. No, de Ralph Fiennes aparte no mames, la técnica se llama body paint y a la chingada. No, pero ¿cómo lo haces por hacerlo diario, carnal? Es como que es el pedo. sí, sí. Pues es una calcomanía, güey, así más. Además, el tatuaje solo sale como tres veces, tampoco es que cada que saliera el güey en escena se lo pintaran, pero sí se ve muy chido, sí se ve muy chido y además, yo creo que esta... Me gusta la escena cuando se come el cuadro, güey, el original, ahí me da esta cosa de no mames, este güey sí está bien. Y aparte, aparte, se debe a que ponen a un... O sea, porque por primera vez ponen a un buen actor como el asesino alterno, ¿no? O sea, siempre era nada más Anthony Hopkins como el chinguetas y ya. Aquí sí te ponen un actorazo a otro nivel. Y, y... ¿sabe muy bien Emily Watson como este personaje que es el interés romántico de este loco que le empieza a mostrar que no sabe qué se está metiendo porque está invidente? Ciega, sí. Entonces, se empieza a tener como esta relación de amistad. No ve lo que hace. ¿Cómo? No ve lo que hace. No, sí. El amor, el amor es ciego, amigos, así es el amor. El amor es ciego. Oye, ¿sí es mejor que Hannibal? Oswaldito. ¿Qué cosa? ¿Dragón Rojo? Es que sí. Sí, güey. Yo digo que también. Sí, güey. Sí. Sí, sí, porque yo creo que el gran problema no es las películas, es el mismo Thomas Harris que le echó todos los huevos al primer libro que es Red Dragon, le dio de cagada, le dio un excelente guión en El silencio y los inocentes y después ya no supo qué hacer con su personaje. Entonces, por eso vemos dos representaciones malas. la obra es... Hannibal como Hannibal Rising son... No supo qué hacer con su personaje. Sí, sí, la neta sí. Entonces, creo que ese es el gran problema que tiene. Por lo tanto, Red Dragon está muy bien hecho porque está basado como en la primera idea original que tenía de donde Hannibal... Incluso Hannibal no sale tanto en esta película, en Red Dragon. No, no sale mucho, no sale mucho. Es más el problema de lo que está sucediendo entre Edward Norton y Ralph Fiennes, cómo lo va atrapando. Sí, le va echando la manita al otro, pero básicamente es eso. El único que regresa... Fíjate que hay un dato interesante a la única persona que estuvo en Manhunter y en esta versión es Dante Spinotti que fue el cinematógrafo. O sea, utilizaron al mismo cinematógrafo en las dos ocasiones. Dato pendejón, pero pues bueno, nunca está de más. Pero ahora sí con dinero. Sí. Ahora, Hannibal, el origen del... Miren, no me voy a clavar mucho en esta. Siento que... Uf. Ok. Hannibal, el origen del mal, la dirige Peter Webber que ahí iba. Tenía dos películas, tenía nada más la chica de la reje de Perla y luego esta. Y bueno, pláticame si quieres un poco de qué va esta, mi querido Gab. La verdad es que es la más es la más infame. Sí es la más infame. Como dijo Osvaldito del año 2007, el director es Peter Webber, Chatanuga, y no es... Es una película de estas que llaman que llaman los que saben de origen, ¿no? Es una película de origen, trata de explicarte, está basada en una novela, obviamente, y trata de explicarte el por qué, por qué habrá, por qué será así si tan buen muchacho que era antes y ahora ya no. Y... Pues lo que más bien nos presentan es una serie de excusas, una serie de excusas para decirte por qué estaba tan torcida la mente de este cuate. Nos vamos hasta la... hasta la guerra mundial en el que... No, 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 pasa... O sea, él está vivo durante la guerra. Entonces, este... Él es un... Es un sobreviviente a esta... O un superviviente a todo este asunto del holocausto y... No sé, a mí se me hace nada más una serie de... Vamos, irse a la Alemania nazi es ya usar un recurso muy... Barato. Muy gastado, porque ahora decir... Sí, exacto, o sea, ahora decir, güey, pues es que es así por los nazis. Que ya lo ha deseado Magneto. Sí, bueno, pero Magneto lo usó antes de que estuviera la guerra. Pero desde 62... Oye, pero... Pero no fueron los nazis, me acuerdo, eran los rusos. Era cuando los rusos estaban entrando a Alemania y era un pelotón ruso. Pero él estaba... Pero él estaba escondiéndose de la persecución, ¿no? De la persecución judía. Ajá, se estaba escondiendo, pero los que se lo chingaron fueron los... Sí, porque eso pasa en Lituania. Sí, tiene razón. Irán. Sí, lo que se chingaron fueron los rusos y él... Ya pasan sus años. O sea, podemos spoilear, sí, ¿no? Rusia libera, ¿no? Rusia libera, pero se mancha con este güey. Exactamente. Sí, porque ellos se llegaron y arrasaron con todo lo que encontraron según la historia, ¿no? Sí, pero... Sí, pero... Sí, es cierto. Cuando los rusos... La manera en que los rusos llegan a Alemania... A liberar. Ah, que es que liberar. Sí, sí, sí. Pero bueno... Solo es eso, ¿no? Una serie de excusas para contarnos el origen y realmente yo creo que no hacía falta. O sea, y además la hacen cínicamente, la hacen grotesco, todo lo hacen muy grotesco para... Pues para eso, ¿no? Para tratar de explicar algo que nadie pidió que explicaran y... Vale la pena que la vean nomás. Ahora sí que nada más para que se quiten la conversión y... Y completar el ciclo, ¿no? Completar el maratón, pero... Pero, meh, ni se fijen tanto si no la encuentran o si no... No se pierden demasiado. Creo que está en Amazon, pero pues... No pasa nada. Además, yo me aventaría Silencio y los Inocentes, Hannibal, esta y al final Red Dragon para que... Sí. Para no... Para que no acaben con mal sabor de boca, ¿sabes? Sí, terminar con... Con... Prochecito, con dulcecito. Con algo menos para que digas de... Bueno, ya entendí porque al final todo sucede porque matan a su hermana a unos güeyes y se la pasa buscando a sus cabrones y se la quise matar y sin querer... ¡Ay! Se tropezó con un trocito de carne. ¡Qué rico está esto! Pero... Sí, o sea, básicamente lo que está distraído la historia es que estos rusos terminan comiéndose la hermana porque llega el invierno, no pueden salir, no hay comida y se comen a la morrita y este güey se vuelve loco y ya quiere venganza y ya, o sea, no tiene sentido la movie, no está tan interesante, pero como dice Gab, si la quieren ver por cuestión de maratón, adelante. Sí, no, imagínense, o sea, qué tan mal está que tiene 15% en Rotten Tomatoes y cuando salió le ganó Nordbeat, ¿se acuerdan de Nordbeat? Sí, una película... No me acuerdo de ella. Una película que estaba con Eddie Murphy que hace como esta familia de negros que está vestida como con mil trajes y él es como muy torpe y hace también al interés amoroso que es una mujer obesa igual que ese Eddie Murphy. Es una cosa horrorosa. Bueno, eso fue mejor que esto, imagínense. Rasputia se llamaba, Rasputia. Bueno, Hannibal, realmente no tengo mucho que hablar de Hannibal, porque sí es malona y no... Pues eso, que es malona y ya está. Se vale decirlo. Se dijo todo lo que se tenía que decir. Pero vamos a cerrar ahora sí esta saga con algo que nos gustó mucho, los que logramos ver, que fue la serie Hannibal que es una maravilla, está muy bien hecha la produce Brian Fuller, este gran, gran productor que ha hecho Pushing Daisies, American Gods, Star Trek, él revive Star Trek Discovery. A ver, permíteme, permíteme Oswaldito, este, Ramos, ¿podrías leer el comentario de Ejo Ortiz que nos dejó cien mil vitazos? ¿A qué cuántos te dejaron, Ramos? Bueno, no sé, pero dejó mil vitazos, Ramos, Ejo Ortiz, ¿podrías leer el comentario, por favor? Ay, espérame, lo estoy buscando, lo estoy buscando. No me sale, ¿dónde está? Permíteme, entonces yo lo voy a leer con mucho gusto. Por favor. Todos estos mil vitazos en honor a mi Gab, que es el más delicado, voy de salida, saludos, nos vemos mañana. Hasta luego, Ejo Ortiz, hasta luego, este, yo ahorita se lo enmarco a Ramos y se lo mando, ya que se hizo el paredizo. No es cierto, no es cierto, estamos jugando. Oye, ahora sí, perdóname, Oswaldito, por haberte interrumpido. No, 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 hay cosas por las cuales me encanta que me interrumpas y una de esas es callarle la boca a Humberto, no es cierto. Todo sea por la comunidad, chingada. Ramos, ¿tú ya has visto esta serie? No, no la he visto, ahorita la estoy buscando y está en, ahorita buscó, ahorita que nos digan, está también en, en, en Prime Video. Está en, está en Prime Video, este, fíjate que nos, no, mientras encuentras, nos preguntan que si ya hicimos Game of Thrones, no hicimos nunca, ¿verdad? de Game of Thrones. No, no, qué loco, güey. Es chido, fíjate. Sí, fíjate, antes de que empiece ahora la, no, pues ya está por empezar, ¿no? La nueva, el spin-off. Ya el, dos semanas, ¿no? Estaría padre, porque sí, sí fue algo que disfrutamos y que comentábamos. Va a querer estar Víctor Hugo y mañana no puede. ¡Ay, pinche Víctor Hugo! Era, hay que sugerirlo en el grupo y vamos. En fin. La serie de, ahora sí, regresando, ¿quieres platicar un poquitito sobre la serie de Hannibal? Mi querido. Sí, Hannibal, Hannibal, la serie que, que empezó, empezó, ahora verás, porque, ve por estar ahí en la pendeja, ¿no? ¿Qué? Empezó por el principio, muchachos. ¿Qué se puede decir de Hannibal que no se haya dicho ya? ¿O que sí se haya dicho? A ver, déjame encontrar. Mira, básicamente lo que tenemos es esta versión. No, nada más quiero el año, dime el año, no me acuerdo. ¿El año en que salió la serie? En que salió la serie. En el 2013. ¿Y estás? Salió en el 2013 y la última salió en el 2015. Es verdad, 2013, Hannibal 2013. Madre, tiene casi 10 años. ¿Cuántas temporadas consta, tu madre? Tuvo tres temporadas y fue interrumpida injustamente. Fue, ahora te voy a contar un poquito acerca de eso, pero básicamente la serie de Hannibal estamos basándonos en los inicios de Will Graham. O sea, te vamos contando de la relación que tenía Will Graham y Hannibal Lecter, donde a pesar de que muchas veces los asesinatos pasaban por Hannibal, no se senta todo en cómo Hannibal mataba, sino cómo Hannibal estaba ayudando. La primera temporada trata de cómo Hannibal está intentando ayudar a Will Graham a buscar varios asesinos. Como que cada episodio empieza a tener como varios asesinos y él va descubriendo poco a poco. Visualmente es una locura. O sea, hasta los asesinatos son grotescos, pero al mismo tiempo son, te voy a decir que hasta hermosos de la manera en que están presentados, como un ángel, como animales, una cosa muy loca. Entonces vemos esta serie de personas. No sé quién hizo la fotografía, pero increíble. Pero lo interesante es que además le dan una ondita noir, ¿no? A todo. Está muy bien hecha, muy bien hecha visualmente. Quiero aprovechar la pausa para darle las gracias a Loreley. Loreley Jaime, mira qué bonito nombre, Loreley, como, como, de Gilmore Girls. A Loreley que se suscribió también a Marieta y a Hortis ya le habíamos dado las gracias por los mil vitazos. Gracias. Efectivamente. Bien, entonces, aquí lo interesante es que Hannibal aprovecha mucho que Will tiene esta, te muestran a un Will que tiene esa sensibilidad para encontrar asesinos porque él empieza a pensar como uno, ¿sabes? Y Hannibal se aprovecha de eso para romper mentalmente a Will. De tal manera que, perdón por el spoiler, la primera temporada acaba en Will acabando haciendo creer de que Will es el asesino. ¿Sabes? ¿Por qué lo digo? Porque la segunda temporada vemos este camino que tiene Will de intentar sacar la idea de que él es el asesino. incluso la portada del DVD del postre que tuvieron de la segunda temporada es Will con la máscara de Hannibal. Es muy impactante y todo el tiempo no ves, están viendo cómo Will está intentando descifrar todo este enigma donde Hannibal está moviendo los hilos de todos, de todos los que aparecen y se empiezan interesantes que se empiezan a mezclar todos los libros excepto El silencio y los inocentes. Ahora te explico por qué. Dentro de esta narrativa, ¿sabes? Todos los personajes incluso de Hannibal Rising lo meten en la tercera temporada. El dragón rojo también lo cuentan en la tercera temporada. Los personajes que van saliendo en la 1, la 2, van saliendo dentro de la serie y caben perfectamente. Yo creo que no usan El silencio porque aún no sucede, ¿no? Exactamente. El problema es que la cuarta temporada iba a ser una reimaginación del libro. Y yo qué padre hubiera estado. Y no lo pudieron concluir. El problema fue que creo que es de NBC, es de NBC, deciden cancelarla a pesar de que la gente se volvió loca, dijeron, ¿cómo se trataron de cancelarla? Y originalmente Netflix les iba a comprar el, o sea, quería volver a hacer, pero Amazon se adelanta y compra los derechos de transmisión de la serie, ¿sabes? Dice, ah, ok, bueno, ya mientras tienen ese problema, Amazon, bueno, Prime decide ponerla y Netflix dice, ups, ¿cómo voy a hacer nada más la cuarta temporada si toda la otra serie está en Prime? Y Prime dijo, sorry, bro. Entonces se quedaron en esas. Ya pasaron casi 10 años, increíble, que ya pasaron casi 10 años de Hannibal, pero si pueden, vean Hannibal la serie. Esta persona, ¿cómo se llama? Hugh Dancy, que hace Will Graham increíble. Ah, sí, muy bueno el cabrón. Bueno, en Mikkelsen se sale, güey, se sale absolutamente de, hace una actuación sasa, cabrón, o sea, creo que lo había, cuando salió la serie venía de hacer este, a LeChief, ¿no? en la película de James Bond y no mames, nos gustó a todos mucho, mucho porque sí, en ese momento que anunciaron que él sería Hannibal Lecter, todos decíamos, güey, nadie mejor que Sid Anthony Hopkins y no sé qué madre. nos cayó el hocico, nos cayó el hocico a más de uno y de qué manera, así hasta da gusto que lo hagan, pero también salía mi querida Skoll y Oswaldito, ¿te acuerdas? salía J.D. Anderson. en ese episodio, sí es cierto, sale J.D. Anderson, ahora bien. sale también en uno de esos episodios sale Cintia Nixon que sale en Sex and the City, sale gente, sale Michael Pitt, sí es cierto, sale igual en uno de esos episodios, no, Brad, Michael Pitt, sale Eddie Ezzard, igual, no, hay un personaje, pero, hay un personaje muy, este, que me llama mucho la atención en este que es la psiquiatra de Hannibal. Alana. Y es, no, güey, o sea, se roba la escena, güey, yo creo que está a nivel, porque es una guerra psicológica entre los dos. O sea, Hannibal se da cuenta de que ya tiene a su títere, que es Will, y encuentra a Alana como una persona que realmente la estaba retando intelectualmente, porque es la persona que se empieza a dar cuenta de que están sucediendo cosas raras y que tiene ciertos patrones y cada vez que sale Alana pendeja, básicamente. Ahora sí vienen los madrazos, se va a poner bien. Sí, que en un punto efectivamente, dice Yadira, en un punto es la novia de Hannibal, o sea, a ese nivel estaba de clavados. Sí, este, está muy interesante. Chécate esto, nada más, o sea, es una de las escenas que no está tan gráficas, ¿no? Sí, sabes, como que aproveita el nivel de asesinatos que tiene. Órale. Y efectivamente, ¿cómo se pasa? Y era en TV pública, ¿no? y estaba medio fuerte zona para 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 el para el canal, porque no era no era un canal de cable, entonces, a lo mejor también eso tuvo que ver por ahí en su, que la cancelaran, creo que sí, creo que tiene, creo que sí, 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 aplica muy bien, ah, igual había una, había una reportera que salía muy bien, no me acuerdo quién salía, pero era una reportera, efectivamente, eh, dice por acá, me recuerda al artista de Psycho Pass, excelente anime, no, 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 me eché la primera temporada y es una joya, pero ¿qué opinas del estudio Gimli? No vamos a hablar de eso, ya, oiga, aprovechando, quiero dar como un último dato, hay una película que está basada en el silencio de los inocentes y en, como en esta saga, bueno, más bien en el silencio, que es una parodia que hicieron del silencio de los inocentes, que se llamó, eh, en español le pusieron el silencio de los insolentes, está mejor nuestro título, el de nosotros de los inocentes, sinceramente, y en inglés se llama The Silence of the Hams, era una parodia tanto de psicosis como de silencio de los inocentes y es muy al estilo y dónde está el piloto y dónde está el policía, Scary Movies, donde el que es supuestamente Hannibal Lecter es Dom DeLuis, no sé si te acuerdas de Dom DeLuis. Claro, claro que era el de Candid Camera, ¿no? Candid Camera, ¿tú te acuerdas de él, Humberto? El de Cannonball, Claro, claro, salen Cannonball. Capitán. Puesto, efectivamente, él supuestamente era, de esos nombres estúpidos era el doctor Hannibal, 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 Hannibal Pizza se llamaba el personaje, era una tontería, y salía Billy Zane, Billy Zane, el famoso, el malo de Titanic, el fantasma que camina, ¿te acuerdas que fue el fantasma? Era un intento de Leslie Nielsen, ¿sabes? Era el clásico policía serio, pero que está haciendo tonterías. No la recomiendo, es muy mala, nomás quería darle como dato, sinceramente, es terriblemente el silencio. ahorita que lo mencionaste, que hiciste la diferencia en el título, tal vez si fue una medio cagada que le pusieran de título El silencio de los inocentes, porque rompía mucho con el significado de la frase, ¿no? O sea, Clarice Starling era una chava muy, muy, muy atormentada por sus orígenes, y lo que ella, lo que ella, ese hecho que, en donde ella encontraba la paz, ese hecho en el que, en donde ella encontraba la paz, era el momento en el que, por una anécdota que ella cuenta y que sufrió de niña, es que ella solo encontraría la paz cuando los, cuando los, cuando los corderos dejaran de, de balar, ¿no? y la frase de el silencio de los inocentes, pues rompe, rompe con todo, porque realmente la novela se llama El silencio de los corderos, que es justamente ese momento en el que ella iba a encontrar la paz mental, cuando, cuando dejara de oír entre sueños a los, a los corderos balar, ¿no? o, ¿sigues escuchando a los corderos, Clarice? ¿le dices? Porque ella, porque su, es una de las francias, su, su familia, ¿no? se dedicaba, o sus tíos se dedicaban a, eran granjeros, sí, a este, a trasquilar, este, borregos, hacia barbacoa, ¿no? Sí, básicamente, entonces, justamente la, los, los borregos chillando, era, era una cosa que la, la marcó, ¿no? Eran de Hidalgo, eran de Hidalgo, hacían pulque y barbacoa. Venían las que las semanas se ponían acá, pues. En el Yankees del Oro. Vamos, ¿cuándo vamos? Ya me dio hambre, amigos. Halo, Halo. Últimos comentarios acerca de esto, mientras tanto, vamos leyendo comentarios y vamos, diciéndonos a dónde vamos a mandarnos el, 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 el raidazo. El raidazo. Por último, me gustaría que cada uno de mis compañeros nos diga sus opiniones acerca de esta saga, mi querido Humberto. Pues, para mí es una, es una saga muy divertida, tiene sus, no todo es excelente, pero sí divertida al final, o sea, este, creo que tiene, tiene un buen promedio de bateo, no es perfecta, pero sí, pero sí disfrutable, ¿no? Me gusta esa frase, probablemente. Buen récord de bateo. Quitando tal vez esta de, de Hannibal Rising, ¿no? Creo que lo demás, digo, yo no he visto la serie, pero, pero, pero ya la puse ahorita en mi lista de recomendaciones, me la voy a chutar, pero todo lo demás que, que ya pude ver, incluso la, la de Manhunter, aunque con sus limitaciones de presupuesto, de tiempo, etcétera, no me parece que sea una mala opción, sobre todo, si quieres, este, seguir como aderezando, pues, lo que, lo que, todo, todo lo que es este personaje, ¿no? O estos personajes, entonces, sí, la va bien disfrutable, y pues, yo creo que, este, Silencio de los Inocentes es una película que se tiene que ver una vez al año, sin duda, por lo menos. Hace como 15 años, pero digo que voy a tener que volver a ver. No güey, de hecho, yo, por ejemplo, el Silencio de los Inocentes la veo, neta, seguido, o sea, cada dos meses, cada tres meses. No, tampoco. Te lo juro güey, si, si por ejemplo, está en la tele, güey, la pones. Tampoco es todo tipo de cuidado, güey, tampoco. No, si está en la tele, la pones sí o sí, güey, o sea, yo creo que es de las. La dejas, no es de las películas que la dejas. Y, y Dragón, Dragón Rojo, yo creo que, seguidita también, porque si están, los personajes están muy bien construidos, güey, si te da miedo lo que pueden llegar a ser. Y este, sí creo que es de las, no quiero decir la mejor, pero sí es de las mejores sagas que yo he visto en el cine, quitando evidentemente la que, la basura de, del origen, que no, ¿cómo se llamaba? Hannibal. Rising. 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 Pero traten de evitar esa, vean la serie neta, es recomendadisísima, este, y luego ya, ya vienen con nosotros, y nos mientan la madre, si no les gustó. Muy buena, que nos mientan la madre. Lintigrido Gabriel. Eh, hablé mucho durante esta, pero, durante esta emisión, pero es que realmente me gusta mucho, véanla, si tienen la oportunidad, véanla también, léanse también las novelitas, no les voy a recomendar más de este autor, porque sinceramente no es muy bueno, aquí tocó, vamos, fue el burro que tocó la flauta, estas novelas de, 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 de Hannibal Lecter, y las películas le hacen mucha justicia a los libros, eh, a veces tienen momentos mejores las películas, y sucede también, cómo no, véanlas, si no las han visto, véanlas, no está por demás, y, el, el, la película del silencio de los inocentes, eh, fue un, fue un momento muy cañón en la historia del cine, y simplemente por eso ya tiene un lugar, esta, eh, esta película, y debería tener un lugar ahí en sus, en su colección de, de ya vistas, de ya tachaditas, de ya checks, y nada más que está ahí en Amazon, al menos esta del silencio de los inocentes está en Amazon, véanla, y todos van a ver que, al, al menos de, de el silencio de los inocentes, no, no se van a arrepentir de verla, y, y, la van a disfrutar mucho, eh, especialmente si les gusta todo este asunto de los, de los asesinos en serie, eh, aquí es un poquito, mm, más elaborado que solo, solo, ver como, como lo agarran, no, sino todo lo que tienen que pasar para eso, y, y este jueguito, este jueguito que es exquisito entre, entre Lecter y, y Clarice Starling, es un jueguito delicioso, entonces, échenselo, no se van a arrepentir, eh, me parece que, es una saga, como dice Ramos, bastante constante, muy, un buen premio de bateo, me voy a super robar, esa frase, eh, y, yo nada más, creo que, a pesar de que no me gusta mucho Hannibal, casi nada, la, considero que la tienen que ver, y, la única que diría que no se la avienten, es Man of Hunter, no por mala, sino porque la adaptación de Red Dragon es mejor, simplemente por eso, y no vale la pena, ver una versión tan chafona, a menos que tengan mucho tiempo, la quieran ver, adelante, y, Hannibal Rising, pues, pues, igual yo la dejaría al, pues, si quieren, les gustó mucho, adelante, lo que sí, no se pueden perder la serie, en serio, no se pueden perder la serie, es muy buena, está muy bien hecha, visualmente es increíble, las actuaciones están maravillosas, y, pues, nada, en serio, estoy muy contento, a ver, no creí que íbamos a durar dos horas, hablando de esto, pero mira, se logró, y ya está, muchas gracias, muchas gracias, a todos los que se suscribieron, y a todos los que nos siguieron, los queremos mucho, este, muchas gracias a ella, las últimas fueron de Marieta, de Loreley, de Jortiz, muchas gracias carnales, los agradecemos mucho, el apoyo al canal, en serio, tanto queremos a nuestro chat, que estamos prontos, a darles una sorpresita, y unos emoticones, sí, emoticones nuevos, ya dibujados, por, por el señor Humberto Ramos, ya nada más estamos esperando, que entreguen el suyo, el suyo también, ya la tengo, un foto de Whatsapp, te aviso, ya, 150, ahí está, así de cuando, totalmente recuerdo, y el tuyo, a qué horas, ustedes son los, yo voy a dibujar, yo voy a dibujar a un Ramos, para que, vamos a hacer el concurso, dibuja a Humberto Ramos, vamos a dibujar al dibujante, esperemos, es el niño, el niño y el Ramos, concurso internacional, el niño y el Ramos, dibuje a tu Ramos, dibuje a su Ramos, mándenos su dibujo de Ramos, ya que él se niega a dibujarse, a sí mismo, cree que es una maldición, cree que es robarse, su propia alma, entonces, mándenos, mándenos a nuestras redes, un dibujo de Humberto Ramos, así es, mándenos a nuestras redes, y aquí lo mostramos, y el más bonito, lo vamos a usar como, 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 como emotes, así que, órale pues, bien, ya tenemos listo el ride, amigos, por acá, este, vamos a ver, deja preparar, a ver, tú Gap, tú lo traes, sí voy, mientras, vete despidiendo, Humberto Ramos, ¿Mande? Tu despedida, perdón, perdón, gracias a todos, chat, de verdad, los adoramos, verdad, pues, súper chingón, leyéndolos, y pues, sí, la verdad es que, estamos preparando muchas sorpresas para ustedes, porque, nos las hacen pasar muy bien, gracias, mañana, igual sin el, los dos mañana, mañana igual sin el, mañana igual, el miércoles también, ir a muchas veces, señores, gracias a todo, a todo el chat, por acompañarnos un día más, este, por favor, manden los dibujos, porque yo sí quiero ver un chingo de esos dibujos, quiero ver cómo queda, mándenlos a Twitter, o a Instagram, o a sepas, donde ustedes quieran, ustedes mándenlos, póngalos en su Instagram, y mándenos la liga, para darle promo a su Instagram, si me entienden, o sea, mándenoslo, ustedes publiquenlo en su Instagram, y nos, nos, nos taggean, para nosotros mandarlos a su cuenta de Instagram, y que entren ahí a verlos, por favor, sí, 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 vamos y checamos, y va a ser remote, y al final, el próximo lunes, si quieran, el próximo lunes, acá hacemos la votación, ponemos los, 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 los dibujos, los dibujos, dibujen ustedes su Ramos, entre todos vamos a elegir quien gana, recuerden, se llama, primer concurso, primer, primer concurso internacional de dibujo, el niño y el Ramos, en, en el que usted puede dibujar a su dibujante, así que, mándenoslos, vamos a estar ahí esperando, y el que, y el que gane, tiene ese premio de que lo vamos a poder usar todos, y además, este, pues ahí vemos que le, que le, que le damos también ahí por parte de, como no, seguro, sí, unos boletitos, también tenemos por ahí, algunos boletitos, por lo menos un cómic firmado, güey, ah, miren, un cómic firmado, por Ramos, yo lo voy a hacer, hermanos, qué más, qué más, yo tengo eso, una vez se lo, nos lo mandó y se quedó en casa de Ricky, entonces, imagínense, hay que ir por ellos, ahí, bien, a mí sí me firmó una playera, Humberto, mi hermano, Gabrieto Memí, buenas noches muchachos, sean, sean con el cine, sean con las series, los queremos mucho, muchas veces por sus subs, muchas veces por sus vitazos, nos hacen, nos están haciendo un parote en estos, en estos días de, de, de poca actividad laboral, pronto, ya entramos a trabajar, ya no estaremos aquí tanto, tanto tiempo como, como nos gustaría, pero, pero neta, nos hacen un paro para que el canal se posicione, y no nos lo quiten, y este, ayúdennos, muchas gracias, los queremos, aquí seguiremos, nos vemos carnavales, así es amigos, un abrazo a todos, bye, 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 bye,